¡Hola muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos a tope con Zelda Ya en el octavo directo, casi napa el cuerpo, la verdad es que le llevamos un vicio bastante, bastante importante Y aparte yo, que también he estado jugando un poquito fuera de cámaras ¿Qué he estado haciendo fuera de cámaras? Bueno, recoger Colox He estado mirando todo el tema de Colox en las zonas iniciales y tal, zonas por las que ya había pasado Tengo bastantes Colox, creo que he pillado 60 o 70 hoy He pillado bastantes, ¿eh? He pillado bastantes con la tontería He encontrado algún pozo extra en las que no había nada Pero sí que he encontrado una cueva interesante que parece que tiene una pieza de ropa de estas únicas Con lo cual lo he marcado para recogerla en directo Básicamente me he encontrado que tiene un cofre especial, con lo cual no lo he pillado Y por lo demás, nada más, me ha salido alguna cosa en los Amiibos, algunos trajes extras Que así ordenados me ha salido la túnica de los cielos, que es la del Skyward Sword, la del Twilight Princess Y poco más Poco más, la verdad La verdad es que mola, ¿eh? Tengo que tener una máscara de estas Que la tengo repetida Pues te pueden salir los Amiibos, pero también lo consigues en el juego Y nada más, simplemente ha sido eso Recoger Colox Y no think more Así que vamos a darle duro Muy buenas Roger, Caótico, Marta, Elborinot, Patrick, Gastón, David Hernández, Eselullo Carlos Conte Patrick, Roger, Mauricio, José Francisco Muy buenas a todos los que os vais uniendo Ya sabéis que una manita arriba y compartir siempre ayuda muchísimo Ah, no, mentira Y una cosa más Tanto aquí Porque también he cogido Colox en las zonas que ya había pasado Aquí no, porque aquí no he venido nunca Me acabo de dar cuenta que ahí no he venido Y aquí tampoco Y debería hacerlo, porque lo tengo desbloqueado Pues este punto de aquí Era un cofre con un sello de los sabios ¿Vale? Este de aquí Y este de aquí otro Que no lo habíamos agarrado Pillando Colox los he pillado Ahí no he ido porque no lo tenemos desbloqueado Y no he querido ir a ninguna zona nueva Pero en zonas que ya había pasado Pues he conseguido esos dos tesoritos Se ve a la vista, ¿eh? O sea, no sé ni cómo no los había pillado Con lo cual tengo cuatro sellos Pero que no sé cómo se usan Vamos a mirar ahora Pero teníamos dos Y con esos dos que he pillado son cuatro Van a terminar la misión de las estatuas ¿Qué estatuas? ¿Los recuerdos? Hoy vamos a hacer varios más Pero bueno, ya dije que haría un repaso en zonas viejas Y os enseñaría dónde están las cosas Si encuentro algo interesante Y bueno, eso ha sido lo interesante Son dos puntos Que no sé si servirán para algo Vamos a probar ¿Tú que has superado los desafíos de los santuarios Y has obtenido sus sorbes luminosos? Ya tienes cuatro voluntades de los sabios Ah, bueno, tengo cinco Teníamos tres A cambio de cuatro voluntades de los sabios Estrecharé el vínculo que te une a la persona que elijas ¿Cómo que estrecharé el vínculo? Ah, eso no tengo a Turelli Turelli ¿Esto qué hace? Prueba que testigo el pacto con Turelli El sábado y el viento Ahora que habéis estrechado el vínculo que os une El avatar es más poderoso Coño, pues ya era fuerte antes Ah, bueno Básicamente quita más Es como si lo aumentara de nivel Pues tampoco está mal Tampoco está mal Si lo subes de nivel Ya iremos encontrando más, supongo Según vayamos Investigando las Islas del Cielo La verdad es que no he encontrado más Y he pegado un buen repaso Mira los colos He pegado un buen repaso y no encontró más Y me tengo que haber dejado alguna más Seguro ¿Ves? Colos por ahí Voy a tener que revisar todavía más los cofres Pero bueno Eso en algún momento Cuando haya tiempo Vamos a la cueva esa Antes de ponernos manos a la obra Bueno, ya sabéis Una manita arriba Compartir Y avisear A tope La de seguir las estatuas del subsuelo Pues aún no Porque me envía a la derecha Y en la derecha no la tengo mapeada Será la siguiente Cuando acabemos con la parte de los Gerudo Iré hacia la derecha Que supongo que ya Si pasa a la derecha y subes Sería la parte de los Zora ¿No? O sea El planning más o menos es Esta parte de aquí Hoy Todo el tema de los Gerudo Más alguna misión suelta Por ahí que tengamos Y esto sería ya Para los próximos días Que por aquí Estarán los Zora Creo que por aquí O puede que aquí No me acuerdo bien Y luego aquí por último Haremos los Los Goron Imagino, ¿eh? No lo sé Eso ha sido más o menos una idea Pero bueno Que también tenemos que ir al subsuelo Que hay que seguir Sacando cositas Del subsuelo El sábado Recuerdo que haré doble directo ¿Vale? Y uno de esos directos Estará muy centrado En el subsuelo Muy, 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 muy Muy centrado En el subsuelo Supongo el de por la tarde Luego por la noche Pues seguir con otra cosa Paremos 12 horas El sábado Quiero cambiar el mapa ¿Qué tal Steven? Cerro Landon El sábado No es mi caso Es para darle más Estará ya No sé por lo que era No, por aquí no No, no me acuerdo Donde lo he visto Por ahí Bien, empezaremos a las 3 de la tarde Hasta las 3 de la mañana Ah, pues aquí tampoco es Ah, pues aquí tampoco es Puede ser por ahí Sí, partido en dos directos Me he perdido Este galón El que te habla Vale, hay que ir por ahí Es que tiene estos símbolos ya Que es sinónimo de que por aquí hay tesoro, creo Creo que son los símbolos del Namod este El de los trajes únicos No, 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 no Ese, dos es de la fiera deidad Necesitamos el traje entero Vale, vale Y es de ataque Buah, pues esto hay que subirlo sí o sí El atuendo de fiera deidad Vamos a ver Me pide para subirlo, ¿no? Pero esas cremas que me dan ataque... Está claro que hay que subirlas. Está clarísimo. Mira aquí mismo, yo qué sé. Está clarísimo. Si a los dos. Kakarotos. De hecho, el Days of Fair jugó a la demo. No lo he subido al final, por aquí. La demo. Pero la jugamos y está guapísimo. Y el Daymar, tengo pendiente de jugar a la demo todavía. Daldioni. Gimbenescena. Manian. Pero sí, jugaba el Daymar 1998. Creo que se llamaba. Y estaba guay. Tiene sus cosas, ¿no? Que se notaba que es un indie hecho por fans, principalmente. Pero bueno, también se nota que han aprendido bastante. Y que ahora hay más presupuesto. Y que lo que hacen está más guay ahora. ¡Music! ¡Si! ¡Muy bien! ¡Solverla! ¡Solverla! ¿Qué pasa? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien! 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 ¡Aaah! ¡Flecha de las patas! Creo que tengo fotos. ¿Cuál es de ellos? ¿Saltará como enemigo o no? Saltará como animal, supongo. Tengo un montón ya hechas. Son ranas... Ah, pues no sale como enemigo. Tengo unas fotos que tengo hechas que son de auténtico sida, ¿eh? No, no tengo hechas de los dos. Tengo hecha el dragón blanco. No, pero si me suena que se lo hice. Nayer y Faren. Debo empoderar como un capo, poder entre el lago y el lago. No me dijeron cómo me he hecho que el lago y el lago. Seguiremos entonces un número de contato de piedras del gordo. ¿Esto es que el lago y el lago? Seguiremos que el lago y el lago y el lago y el lago. Pues ya estoy viendo el lago... ¡Gracias! No hay que ver. Puedo escuchar este cero en mi parte. No tengo un pecado. Es el cañón de nudo y el lago Ilia, imagino que están arriba. Ah, bueno, es el de aquí. Pues mira, tenía que volver a hacer la foto y aquí quería ver qué hay exactamente, así que vamos a empezar con eso de ahí arriba. Vamos a empezar con eso, sí, ¿por qué no? Están perdiendo. Es el traje de Mortal Kombat. El blanco es de la espada y solo sacaste la espada después se fue. Si, hice la foto del dragón blanco este. No, parece que es diferente y no vuelva a aparecer, luego son los otros dragones. Bueno, no sé si sea para algo más. ¿Cuántas horas le van metiendo ya? En directo con lo de hoy. Cuando termine llevaremos unas 40 horas, Pero con lo que he jugado yo, llevaremos unas cincuenta. Aquí se quedó registrado, ¿no? Ahí está, un nuevo lugar. Ya estoy. ¿Qué hay aquí? ¡Oh, Boblins! De estos los necesito. Y estos no mato nunca. Joder, no me ha dado una mierda. Serán putos. No me ha dado una mierda. El puente nació allá abajo, sí. A ver, me faltan zonas por explorar, así que... ... No, 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 no. No, porque esto sería para ir hacia abajo. No tengo nada que se... que se... que si se sustituyera... Es que lo tengo mal ensamplado. ¿Ves? Lo tengo demasiado... abajo. Así es mejor. No me dejas huirme. Tiene que poder. Estoy probando gilipolleces, eh. ¡Ojo! Vale, no parece funcionar como yo me pensaba que podría funcionar. No, esto no tiene futuro. ¿Y si lo pongo así? Espera, que estoy probando, eh. A ver si ideamos un método de viaje rápido. Bueno, bonito, barato. No, no tiene futuro esto. Da, bien por culo. Quiero ver si podía llegar así antes, pero no... Acabaremos viendo algún megathor, sí. Lo acabaremos viendo. ¿Qué? ¿Moblins? No, no hay moblins. ¿Qué? Ya he pasado. ¿Qué? Ya he pasado. Ahora que pienso lo tengo. Todo el tema de las semillas, que tengo como cien por entregar. Tengo que ir ahora después. ¿Con qué gráfica lo estoy jugando? ¿Cómo que con qué gráfica lo estoy jugando? Con una gráfica llamada Nintendo Switch. ¿Qué? 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 A ver, simplemente quería descubrirlo. ¿Qué? Si a mí no me haya dado drift y lo tengo de lanzamiento, lleva casi 6 años ya el mando. Lo compré con la consola. Seis años y algo. No significa que no de drift. Por supuesto que da drift. De hecho... A Behind le ha dado drift el mando de Zelda. ¿De la consola de Zelda era o el mando de Zelda? El mando Bro de Zelda, creo. Ya que me voy a salir. Pues apague algunos. ¿Sabes? ¿El mejor traje? Pues depende de la situación. Si necesitas calor, si necesitas frío, si necesitas que se agarre, si necesitas más maniabilidad al volar, si necesitas más defensa, si necesitas ataque. Depende. La gracia de todos. No vas a ir solo con un traje, vas a ir cambiando. Emular esto es ilegal, Brian, tío. Tiene mucho más misterio. No... No. 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 ¡Qué tonto que soy! Me he estampado y me he matado, pero me ha revivido la... ¡Qué gilipollas! No lo es porque la copia de seguridad no la estás haciendo de tu propio juego. Te la has descargado de internet y la idea es distinta. Para que sea legal 100% tienes que dumpearla de tu propia versión. Pero bueno, que no voy a entrar en temas de moralidad. Simplemente me dedico a ello y me gano la vida con esto. Y hacer eso es ilegal. No tiene mucho más misterio. Es fácil de entender. Está cerrada pero no hay nada que proporcione luz. Me parece muy extraño todo. No puedo. No puedo. Casterla acrílica. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. I need a matar. Yer Bri, a pudo No me tienes entendido mal, ahora ya. No sé a dónde estoy yendo, me he metido debajo del lago Ilia. Si, Mauricio, pero bueno, que a la práctica no va a venir nadie a tu casa, ¿sabes? Lógicamente. No te va a venir el FMI. Vale, pues sí que hay, ¿eh? Con lo cual me estás diciendo que entonces hay un santuario aquí oculto. Esto era lo que yo quería comprobar si había un santuario oculto o no lo había. Vale, 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 vale. ¿Ves? ¿Ves? Que está como separado este camino. Pero no hay nada aún así. Simplemente es una zona separada. No hay nada de nada. Ni un cofre. Qué raro, ¿no? Qué raro esto. Y esto no se ve a la superficie. No hay nada de nada. Se lo montan bien para que no te deje, eh? Qué cabrones. Pero me parece muy raro que no haya nada, eh? No, no, no. Ah, no me deja, ¿eh? Lo tienen todo estudiadísimo. Pues no sé qué hay aquí. No sé para qué sirve. La verdad es que no entiendo para qué sirve. A ver, voy a volver al otro lado un momento y luego continuamos. Voy a volver al otro lado. Voy a volver. Voy a volver al otro lado. Aquí hay como una zona intermedia, ¿sabes? Estáis desplazados. Están desplazados. Están desplazados muy bien. Adiós. ¿Por qué se me ha apagado esto? Aquí había lanzado... Y aquí había lanzado... Eh, ¿cómo se llama? Luces, ¿sabes? Porque ahora no hay luz. Ah, yo quería ver en verdad ahí. Vale, simplemente para crear cosas. Lo había visto antes. Vale, pues yo que sé. Ya veremos. Ya veremos. A ver, estamos por aquí explorando esto. Básicamente. Perdón. Antes de nada. Mira, aquí te lo decía, ¿no? Son las alas de la cima del bastión rojo de Akala. El árbol milenario, que es donde lo he pillado. Y el ojo izquierdo de la calavera. Quizás no sé dónde será ahora mismo. Los hermanos. Los del cañón Gerudo, que debería seguir buscando. Vamos a terminar algunas cosas que teníamos pendientes antes de meternos de lleno. Que si no se me olvida. Primero lo del bosque. Y así mejoramos los escudos. Nos preparamos y tal. Una isla en forma de calavera. Puede ser, pero aún no lo tengo descubierto. A lo mejor la isla de abajo del todo a la derecha. Era la isla de calavera. La que había la misión esa. La prueba heroica. No, tiene que ser otra. Tiene que ser otra. No sé, ahora mismo lo caigo. Pero ya lo veremos. No tengo prisa ahora mismo por eso. A ver. Más escudos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vamos a hacer cinco escudos. Cinco. Bueno, dos filas enteras. Dos filas enteras está bien. O sea, tres envas. Y luego lo demás, aunque sea muy caro en armas. Siempre tener más armas es bueno. ¡No! 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 Es un poco bajo, no debería, se debería escuchar perfecto. ¿Por qué no salta? Pues lo hemos visto un montón de veces. Nos podemos volver locos. La última la dejaré. La verdad es que pide poco, eh. Pide menos por los escudos que por los demás. Aquí ya empieza a picar, eh. Aquí ya empieza a picar. Ha pasado de cinco a diez. Esto ya duele. Esto ya duele. Vamos a hacer unos pocos arcos, que será barato. A ver... Otro arco más, al menos. Esos sonido. No, no, no. No, no. Pero no, no. No, no. No, no. ¡No! La verdad es que no puedo perder. Ya está, de acuerdo. ¿Estás por favor? ¡Puedo meterle 25 armas! No puedo perder. ¿Cómo se puede perder? ¿Eras tú? Aquí lo tienes. ¿Me has enseñado el círculo, en serio, señor héroe? Cáscaras, al fin veo el famoso círculo que gira en el agua y es impresionante. Si te quedas mirándolo mucho rato empiezas a marearte. Mil gracias, señor héroe. Al final era verdad que había un círculo gigante que giraba sin parar. Pero aquí no sabes lo último que me ha dicho mi amiguito. También hay enormes círculos que giran sin parar en la arena. Me pregunto si algo así existirá de verdad. ¡Que hijo de puta! ¡Que cabrón! Vale, ahora vamos al enfile del valor. ¡Voy a afrontarse así! Es una foto de mierda. 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 La cuestión es que mis nulas habilidades como fotógrafo son útiles de cara a completar misiones. Así que no le voy a hacer ascos. No sé si será aquí o será arriba. No, es esta. Y esta rota. ¿Se pedirá una foto? No, porque entonces se iluminaría. La granja de fija está en el suelo. Vale, dice que vuelva ahora a hablar con la otra. Voy a sacar una foto, no obstante, de aquí. Para saber el orden. Que lo había borrado, sin querer. Lo que voy a hacer ahora es borrar todas las fotos. Vale, ahora no me hacen falta. Vale, el tema de los recuerdos de hoy. Vale, sí, era primero el que vimos. Perfecto. Lo primero el... Y luego el de arriba. Ok, vale. ¡Para buena ludopatía! Dale, Zelda, dale! No, el remolino ya no hace falta, lo he entregado. Ahora necesito un remolino de arena. De arena. Tiene que entregar el remolino, no os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. Anote esa línea, cacarico. Y tu vuelve a control. Wow. La foto que he hecho es el mapa de los recuerdos. Uigan. Hola amiga. Tu estatua gigante está caída. Valiente espadachín. Dices que la gran efigie de la dosa está en el suelo. Dios Axia. Te implico que me ayudes a devolverla al lugar que le corresponde. Para ello deberás localizar al espíritu dorado Faren que surca los cielos mientras lanza rayos. Luego deberás depositar en esta fuente una garra de Faren. ¡Cabrón! ¡Me lo pide también! ¡Hijoputa! Detrás de un espíritu en forma de dragón dorado y alargado, quizá lo verás en el cielo al oeste. Esparachín, te ruego que me ayudes. Si su fila de garras canalizan los rayos de sus doradas extremidades. Resulta peligroso acercarse a Faren, pero si le disparas una flecha desde lejos, dejará atrás de sí un fragmento. ¡Joder! Me lo pide mi armadura y ahora me lo pides tú también. ¿Serán putos? ¡Cuánto odio, tío! ¡Caun la hostia! ¡Qué bendita! A ver, entonces lo más fácil para llegar al dragón, si está, no está en el... Porque ayer descubrimos, fue epiquísimo. Descubrimos que los dragones van al subsuelo también, metiéndose por los agujeros. Y nos subimos a uno y pasamos del subsuelo al cielo, ¿sabes? ¡Fue la polla! Entonces, no sé si lo veré. Voy a la atalaya y así vemos más o menos dónde está. ¿Qué monitor tienes? Yo tengo una mierda de monitor, tío. No, en verdad no es una mierda, pero ni se vende a día de hoy. Tomarse en monitores... Mira, creo que es ese. Tomarse en monitores ahora no es la mejor idea. No merece la pena. ¡Dame una garra! Casi... ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Cómo que escama? Ay, que lo he matado. Y lo... Tienes que dar las manos, bueno ahora me darán otra oportunidad, porque he muerto, así que espero que me diera otra oportunidad. ¡Otra oportunidad! ¡Pero! ¡No me sorry! ¡No me dejara! ¡No me espero que no lo perdas! ¡Pero comien! ¡Pero comien! ¡Pero comien! ¡No me parece que a mi amigo! ¡Pero comien! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ha ido allí? ¿Tanto ha rodado? No puede ser, ¿no? Esta vez sí que hice una garra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El primer día de todos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero si la tengo? ¿No hay la farén? ¿Qué es lo que tengo? ¿Una garra de farén? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¿Qué es aquí, entonces? ¡No! ¡No! ¡Valiente espadachín! Gracias a ti he podido enviar mi poder a la Gran Efigie. Tu ayuda será recompensada. ¡Con un topacio! Me voy a cagar en ti, eh. Quedan otros dos efigies de la diosa que también custodian fuentes como esta. Te ruego que las ayudes para que la Gran Efigie pueda volver al lugar que le corresponde. ¡Hijo de puta! ¿Me ha dado un topacio de mierda por una garra de un dragón? Esto debería ser denunciable. Bueno, tendré que encontrar las otras estatuas. Están donde estaban originalmente. O sea, donde estaban en el 1. Había una en la... por aquí. Y la otra no me acuerdo. Y ahora miraremos. Cuánto odio. Cuánto odio. Tampoco odio. Cuánto odio. Cuánto odio. ¿Qué tal? ¿Hijo de puta? ... y si corren prisa no merece la pena comprarse una pantalla ahora mismo. Y si corren prisa... ... es otra historia, ¿no? Pero no te merece porque lleva... ... la tecnología estancada de pantallas cuatro años... ... y no merece la pena comprar nada porque te están estafando, básicamente. A día de hoy te están estafando... ... por lo que te están vendiendo. Y la cosa va a cambiar dentro de poco. Sí, se pueden formar más garras, pero tenéis que esperar... ... no sé si a la próxima luna de sangre o... ... o un día o no sé, no me acuerdo bien de cómo iba... ... en el brazo de Wale. Ya volveré. No sé si es. 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 Pero vaya que Xiaomi se está empezando a comer el mercado... ... y ha obligado a... ... a empezar a hacer movimientos que ya tocaba... ... porque desde pandemia que estaba todo estancado... ... todo el tema de tecnología de pantallas. Y se aprovechaban de la situación... ... poniendo precios de mierda por productos que... ... llevaban rentabilizados tres años. ¡Ay! No he... ... no he pillado... ... no me he mezclado escudos... ... es igual que... ... por luego... ... se puede ver la salud de los enemigos con un número... ... me suena a haberlo visto al principio... ... pero no me acuerdo cómo era... ... pero me da un poco igual... ... pero me suena a que me equipe a algo... ... o hice algo que salía... ... ya digo que no me acuerdo muy bien qué era... ... ya digo que no me acuerdo muy bien qué era... ... ... ... ... ... Los dragones con descansar en la hogar se pueden farmear, no es muy difícil el toco. Los dragones con descansar en la hogar. 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 No puedo morir. Ah, sí que puedo. Ay, Dios mío. ¿Pero qué hace? ¡Ah! 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 No, me suelen los primeros directos que vimos en la vida de los enemigos, me suelen un montón! ¿O fue en el maratón que hicimos del Pradoce Wild? O sea, ya ni me acuerdo. No sé cuánto de los dos fue. Ahora me haces dudar. En uno de los dos fue, pero no me acuerdo cuál. ¿La habilidad de retroceder no servía para esto? No sé. A ver, siempre hay diversas formas de resolverlo todo, ¿no? Así que podría ser. A ver, la otra visión que tenía, y esto es en esta zona, es la de ayudar a unos tíos que se han perdido. Bueno, lo del Chef no lo ha hecho al final. Ah, no, porque es de los Koron eso. El Chef es de los Koron. No, no, ahora mismo no. Aquí, los del cañón. He encontrado uno. ¿Ves? Creo que podrían haberse resguardado en alguna cueva o la sombra para protegerse del calor diurno. Quizá haya hecho una hoguera para la noche para combatir el frío. O sea, uno tiene que estar en alguna cueva. ¿Vale? En la zona del cañón. Ay, no. La zona del cañón es esta. Não Hank, ¿vale? Bork? Oh, loWhile. Deá? No. ¿Para qué sentarte? Esto... Es verdad. Perfecto. No hayfieldos. ¡Vamos! Estudié a fondo para descifrar los ingredientes y estar mejor preparada de cara al futuro. Por eso, sé que necesito alguna víscera de grioc. Bueno, tengo un montón, si quiero elaborarla. Tengo, tengo. Pero los griocos son temibles monstruos de tres ca... Ah, no, sí que tengo uno. He matado uno. Tengo que tener uno, creo. Y enormes alas que surcan los cielos. Sé que hay uno puestando en lo alto del cañón grudo, pero no puedo ir a por él sin prepararme antes la conciencia. ¿No te sirve la que ya tengo? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Lo tengo marcado. Es esto de aquí. Marcado está. Vamos a la torre, ¿no? El marido no puede aguantar una luna de miel, el pobre. Pero será por la... Por la dehesa, ¿cómo se llama? Por la temperatura... O yo qué sé. Ya, ya, ya. Lo que haces es un grioc helado, ¿no? Sí, pero parece que no me dio víscera, porque ha dicho víscera de grioc. A ver, voy a saltar desde los cierres a tomar por el culo lo que... A ver, que es bien preparado. Por el Snoo Snoo, que es el Snoo Snoo. Vale, ahí tenemos que ir, ¿eh? Ese dibujo de ahí. Vuelve a estar, pero no ha pasado un día, creo, ¿no? Creo que no. Espérate. No, no está ahí abajo, o es que no ha cargado. Ah, vale, no ha cargado, vale, ok. Yo creo que aún no puedo el dragón, si no iría. No, no, sí, sí, lo marqué ayer, lo marqué ayer. Ah, vale, ese es delicioso. Yo qué sé, tío, eso no lo escucho en mi vida. Aquí no entré. Ok. Me trajo de aquí. Ok. No me he preparado, en verdad. Con escudos que vuelen. Me van a matar, ¿eh? No me he preparado bien, ¿eh? Hemos dicho que tengo que ir a por cohetes, pero no lo he hecho. ¡Has hecho! ¡Hitado y así! ¡Hm! ¡Hm! ¡Qué bien! ¡Pero no tengo ningún arma realmente potente a una mano! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡No puedo creer que se caiga y encima yo no puedo pegarle! Es un poco injusto esto. Es que... debería haber ido por los putos escudos. Es la cagada. Pero bueno, está casi muerto ya, así que... Vamos por culo. ¡Uhh! ¡Un chungo, tío! ¡Uhh! ¡Qué locura! ¡Visera de grío! ¡Joder! Ya me la podían haber dado antes, ¿eh? Ya me la podían haber dado antes. Me cago en la hostia. No me acuerdo ni dónde estaba la tía, pero bueno, imagino que me saldrá marcada en el mapa. Voy a por escudos. O sea, por escudos. O sea, por cohetes. Ya por flechas. ¡Madre mía lo que ha costado! Y me da uno, y tengo que dárselo. Porque el mundo me odia. No paran de timarme todos los NPCs de este juego. ¡Ayúdame! ¡Gracias! Si, no. Voy a volver a elaborar un juego con los NPCs de este juego. ¿Que pasa con los NPCs divinas? Ya no existen. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. El combate es muy bueno, pero es exigente, muy exigente, es una puta porque a la que te falta herramientas, estás jodido, para que sirve la voluntad a los sabios, lo he enseñado antes, que he tragado cuatro, mejora el personaje que llevas, tú eliges qué sabio mejorar, aunque yo no he notado que se me mejore nada, pero bueno, yo qué sé, no soy científico. Es que me veía sin flechas, me veía sin nada y tenía que usar los putos ojos de los pajaricos porque si no me moría, o sea, es que me moría por cojones, no había otra, no tenía suficientes flechas y seguía fallando porque no paraba de moverse, estaba muerto. Oye, me vas a decir tú cómo le pegas si no tienes flechas cuando está volando, pues te vas y te retiras. Santuarios llevo 75, crees verá. Oye, ¿de qué es el juego de la tienda? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, ah! ¡Ah! 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 ¿De qué juego de scroll lateral te gusta más el combate de la historia? ¿Quizás el Death Cells o Under Lilies? ¿Qué historia tiene el Death Cells? Es como si me pones de ejemplo Super Mario Bros. ¿Qué historia tiene Super Mario Bros.? Es como si, pero alguien le dirá que el Death Cells tiene historia. Si, pero a nadie le interesa. ¿Recuerdas habilidades de los elementos? Ya lo sé, le escribí flechas de hielo y me ha dicho que haces, crack. Y ya está. Y dejo de tirarse. Una aventura secundaria. No, ¿y ahora dónde está el tío? Aquí, la viscera de Grio. ¿Has quedado en 81 santuarios? Pues tampoco yo que creo. Se ven bastante bien. No, no te has perdido el circo alemán. Si, aún queda un montón para llegar. Vamos a llegar a lo largo de hoy. Muy probablemente a la noche. Más a la noche. No, 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 no. Resaltan las pesadillas constantemente. Pobre, qué mal lo está pasando. Pobre, mira que desmayarse en plena luna de miel. Quizás no debería haber forzado tanto las cosas. Aquí tienes. ¿Cómo te has apañado para conseguir una viscera de Grio? Es igual, al fin tengo lo que necesitaba. Ahora podré preparar la medicina y se recuperaré un peliquete. Saku, Saku. Gracias a tu ayuda, mi marido ha podido recuperarse del todo. Lo pasé fatal, pero fue tomarme la medicina hecha con viscera de Grio que al momento ya estaba como nuevo. Gracias por salvarme la vida. Agradecemos enormemente lo que has hecho por nosotros. Toma, quédate con el cambio. 300 rupias. A ver, he gastado más dinero en flechas, eh. Pero bueno. Quédate con el cambio, dice la hija de puta, ¿sabes? A ver. A lo mejor me cago en Dios. A ver, tengo que encontrar cuevas. Así que vamos a ir por toda la cordillera, ¿o qué? Aquí tengo una. Tiene que haber una montaña. Digo yo. Esta vez, he ganado un enterprises que se wollte eighteen��. Para el caminoной frente sí, ¡sabes con el agua! Finalmente se Huracate con el agua de sangre. Tiene que estar dragado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ok? No he podido ni mover. 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 ¡Hijo de puta! ¡Pero el escudo ahora se ha perdido! No he podido ni mover. 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 Creo que era la primera vez que había utilizado el force eléctrico. Debería haberle hecho una foto o algo. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, hay secundarias bastante chulas. O quizás tienen que ir por zonas que de otra forma no hubiese sido. O explorar sitios... Está guay. Lo vamos a bordear para intentar buscar cuevas. Mira, aquí hay otra cueva. Esta cordillera está llena de cuevas. Lo que yo te diga. Ah, no cuenta como cueva esto. Es como camino natural o algo así. Por eso tiene lámparas. Pues no me interesa entonces. Vale, esto es un color. Porque yo lo que quiero son cuevas, tío. Si voy por arriba no voy a ver cuevas. O quizás sí. Y si voy por abajo no lo veo. ¿Ves? Luego es el camino ese ahí arriba. A lo mejor sí que tendría que haber ido para arriba porque aquí no hay nada ahora. Para mí si hay secundarias pues hay de todo. Oye, pensando por abajo voy a encontrar un montón de cosas. No he encontrado nada. Está vacío... Oh! Un patio. Es pero por arriba que hay. Hay un entorno de cuevas, ¿no? ¿Sabiendo dónde estaba, no podrías pasarte fuera de cámara? ¿No responde a buscando la foto? ¿Cómo? 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 ¿Sabiendo dónde estaba lo de la foto? ¿Cómo? ¿Lo del lagarto eléctrico? Ya no encontraré más. No te comparéis a ninguna. Oh! Clan Giga. Ah, claro. Estaban por aquí cerca relativamente. Si lo piensas, estaban por aquí cerca. Si lo piensas, estaban por aquí cerca. Oh! Es un cámara del clan, así que lo ignoraré por completo. Vale. Seguramente hay algún disfrazo o algo del clan Giga. Estoy casi convencido de que lo habrá. Es un broma. No estoy muy convencido de que lo hay que estaría tratando. No tengo ni idea. Si lo haces, no tengo ni idea. Pero yo creo que sí. No tengo ni idea. ¿No? No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Si, la máscara la pillé, no me acuerdo de dónde. Oye, perdona, ¿te importaría ayudarme? Iba a viajar con unos amigos, pero se me fue la pinza y los perdí de pista. Mientras los buscaba, se me echó encima la noche y empezó a hacer mucho frío. Menos mal que pude hacer una hoguera. El caso es que la experiencia me dejó entumecido. Si tuviese una valla ignia, aquí tienes. Qué buena persona eres. Solo con eso se me desentumece el corazón. Podré cocinarla de inmediato. Mil gracias por el favor. Me falta uno aún, ¿eh? No he encontrado a nadie en una cueva. Los he encontrado todos fuera. Uno con frío y otro con calor. Gracias a ti me he recuperado. Ya vuelvo a tener energía. Mira que estoy acostumbrado... No, uno con frío y otro con calor. Mira que estoy acostumbrado a bajar, pero me confié. Fíjate cómo he acabado. Bueno, ya es hora de que me ponga en marcha para reunirme con mis amigos. Jamás olvidaré lo que has hecho por mí. O tenía sed. No me acuerdo. ¿Esto es otra cueva? Pero qué coño... Hidf. ¿Ves? O dos topazos. Y un ruido. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues si no hay nada... No entiendo ese entramado adecuado. Mucho. La Máscara de Kojima se rompió. Ah... Clinton pertama. Es normal que se rompiera mucho tiempo. A ver, ¿uno dónde lo encontré? Es que la misión... ¿Dónde está la misión? ¿No la tenía marcada? ¿No? Sí. La misión es aquí. No puede ser muy... Ay, que me iba a tirar otra vez, soy tontísimo. De hecho, la máscara de Clan Jiga la encontré en la meseta de los albores. Hostia, otro pavo de estos. En la meseta de los albores encontré la máscara de Koji Man. No, de Koji Man no de Clan Jiga. ¿Y Wajinas? ¿La máscara de Koji Man en el juego? Buah. Sería la hostia Nintendo, pero no. Eso sí que no. No, la máscara de Koji Man. ¿Cuál es la cantidad de de jugadores que intentan ver? ¿Estas ganas con el lado de인이? No, la máscara de Koji Man. No, la máscara de Koji Man. No se ha caído, tío. ¡Oh, qué mal hecho está la física de este! Me cago en la puta, tío. ¡Ah, claro! No cabe, tío. Tío, Antonio. Hay gente que se ha hecho robots, se ha hecho de todo. Algún día me dará algo decente, más allá de recetas. No lo sé. Yo lo que he visto antes por la plataforma morada es un tío que se hacía un pene. Y con este pene lo movía en el aire, enfrente de un Ginox. Y luego, cuando el Ginox se acercaba, le daba a retroceder el tiempo. Y entonces se cargaba un Ginox a pollazos. Literalmente a pollazos. No se ha caído. No se ha caído. No se ha caído. No se ha caído. No siempre se ha caído. No se ha caído. No se ha caído. No, no se ha caído. Es lo que tienes que ver con estas herramientas para hacer penes. ¿Que...? No creo... ¿Que...? ¿Que... Es el cofre. Hago un cofre. Seguimos en la zona de la zona. Esto es un cofre. ¿Un pozo? ¿Qué coño hace un pozo aquí? ¡Ay, es que me mató! ¿Qué coño? Mira cuántas hadas. ¿Pero qué coño hace un pozo aquí? Me da a correr sin querer. No. Joder. Ah, por culo. No. 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 ¡A ver! ¡Ah, pues sí! ¡Ojú! ¡Socorro! ¡Eso lugar te da mucho miedo! ¡Sí! El doble directo es el sábado. ¡Qué bien va esta arma, tío! ¡Qué fuerte eres! Es el único que siempre me encarga de montar guardia y acabe en una situación como esta, ¿no? Viajaba con mis amigos, pero les perdí de pista por el camino y luego me topé con estos horribles monstruos. Me quedé paralizado de miedo aquí donde me ves. No se lo cuentes a nadie, por favor. Bueno, mis amigos deben estar preocupados, sobre todo si no tienen con quien monte guardia. Será mejor que me reúna con ellos cuanto antes. Nos vemos. Es como buscar a un pajar a este hombre en millones de cuadras. Pues lo he encontrado, lo he encontrado por ahí semi-oculto, ¿sabes? Encima. Pero bueno, es que llevamos unas cuantas cuevas, ¿eh? Me cago en la hostia, bendita. Es en plan ya que yo cachondeo, en plan de joder, cabrones. ¿Dónde están tus amigos? Te he escuchado, mamón. La cagaste haciendo ruido. Ah, pues mira, ahí ya escucho el sonido del bicho ese yo. Te pillé, brother. El sábado, recuerdo, doble directo, de 3 a 3 otra vez. Estoy muy enganchado al juego, me apetece seguir jugando. Hay que cumplir el objetivo de conseguir el 100% de las cosas. De todo el contenido, vaya, mis secundarias, templos, o sea, santuarios. ¡Suscríbete al canal! Ahora ya podemos proseguir con el viaje, que te vaya muy bien. Joder, macho. En la vida de tus tres amigos, paredes 10 bombas. Me siento un poco estafado. Pero bueno, no pasa nada. Esto pasa hasta en las mejores familias. Bueno, he descubierto bastantes cosillas. Tampoco está mal. A ver, pongamos manos a la obra. Esto lo resolvimos ayer. Vale. Justo aquí tenemos un templo. Un santuario, vaya. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Primero hay que pillar estos tres. ¿Qué coño estoy haciendo con mi vida? Cuando los encuentres a todos, qué malos. No se puede. No se puede. Lo que sí que me sorprende es que hay pocos centeleones salvajes por ahí perdidos. Yo creo que en el uno había más, ¿verdad? O sea, me he encontrado algún centeleón. Pero de... De encontrármelos así en plan... De boca, a pesar de todo lo que hemos explorado. No han sido... Hostio, dos dragones. Pero que me ha tocado la lotería, ¿o qué? Bueno, el otro no voy a poder ir. Pero este creo que no lo he quitado para mejorar las piernas. En el uno creo que había mucho. ¡Gracias! ¡Aportar misión! ¡Bumbo al otro dragón! ¡Mierda, me he equivocado de dragón! ¡No! 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 ¡No es igual que el primero que flipé fue el de los Orni, ¿eh? ¡Madre de Dios! No más lo sabes. Esta es la arma de Farren. Voy a mejorarme las piernas. Antes de hacer nada, voy a mejorarme las piernas. Porque ahora sí que puedo. Y toda defensa es buena, que me pegan unas hostias del copón y medio. Estamos yendo ya hacia... Gerudo Pavey. ¡Dónde están las Frietas! Esperando a Ganon. ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 No, ¿qué hace? ¿Pero qué acabas de hacer, Link? ¿Pero qué cojones acabas de hacer? ¿Y mi máquina no me la devuelven? ¿Me pasa el juego? ¿En serio se buguea esto? Bueno, porque esto sí que es el primer bug. Normalmente los objetos se reinician. No se me ha reiniciado. Pues no puedo avanzar. No se puede avanzar. No se puede avanzar. ¿O sí que se puede? ¿Puedo hacer esto en serio? Me uso un montón de estamina. El orejo se reinicia. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Nobre mía! Mira, es que así me muevo más rápido, ¿sabes? Un poco absurdo, pero cierto. Bueno, Sally. Pero porque tengo un montón de resistencia, ¿eh? Si no, suerte. No, 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 no. No, para flechas de madera. Va, a ver si me ha sacado cuenta saltar desde aquí. No he llegado a tener tanta resistencia y yo no sé qué hago. Salir y volver a entrar en el dungeon. Básicamente. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, prueba de fuerza. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Aunque a lo mejor está pensado para que no puedas, ¿eh? Quien diga algo va a ser baneado directamente, os aviso. Quien diga lo que hay que hacer, se va fuera. Lo he dicho cientos de veces. Y no voy a volver a arrepentirlo. Si no sabéis respetar, no sois bienvenidos. Si no sabéis ver que no sabéis iría. No hay que romper nada más queombarde. Si no sabéis. Si no sabéis venía para que lo que lo hagas con nosotros. Quiero darme a mi favor. Digo, si no sabéis. De acuerdo, es un tono de tiendas que se tiene el métro y aunque no sea es una forma de 3,000 toneladas. Si no sabéis, no me lo es. Ya, ya está. Se apropa. Que forma de 38,000 toneladas. No se apropa a ser del otro. Ya, ya está, ya está. Ni más, no hay. No se apropa o no sea. ¿Sabéis que el oro? Ya está. No, 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 no... ...la prueba de fuerza. No, 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 no! ¡Por favor, no! ¡Pero no! Quiero ver el juego, como si no lo has hecho, no lo has hecho. ...¿Pero no lo has hecho? ¡Comprenden a pasar pelotas C-Gual antes que éste! ...¿Pero que no se para nada? ¡Pero no le hagas! ¡Pero que solo haría un rival para otro lado! ¡Pero que haya sido algo muy bueno!!! ¡No! ¡Pero que sea bien jugarlo! ¿Es obligatorio? No, no lo es. Vale, es justo, 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 justo... Aquí abajo. Va a ser que luego, al bajar, me cambien de sitio. ¡Gracias! A gustos, Ayahuasca. A gustos. Totalmente a gustos. ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 ¡Que mejores! Pues la verdad es que... Sencia, no me pongo, ya que tampoco. ¡Ya no me pongo! ¡Que mejores de los celdas que los malenades tipo Kalina! ¡Es que pa gustos! ...¡Estos están gustando más! ¡Sí, están gustando más! ¡Porque son mejores! Bueno, porque gustan más. No es cuestión de entenderlo o dejarlo de entender. Simplemente es... Los gustos no son para entenderlo. Simplemente son... ¡Oh! 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 ¡Otra vez! ¡Ayug recommendio! ¡Oh! ¡¡Ahúdame! ¡Istenidilo! Estáinsky! ¡Qué repentinio! Quiero mirar si atrás hay algo. Aquí debería estar el... En verdad el de este, pero no lo veo. No. Sería para volver hacia arriba, pero... El otro lado también. Todo el mundo abierto, el de Enric, Zelda de Sin Creed... Bueno, el de Enric, Zelda, hace cuantos milenios. No todos los juegos de mundo abierto, los juegos de mundo abierto son minorías actualmente. Así que hubo un boom, pero ahora mismo no. Mucha gente está aborrecida de los mundos abiertos. Muchísima. Simplemente se triunfa más porque es más divertido. Sin más. Para mí no es divertido. Bueno, pero para la gente sí. ¿Qué le vamos a hacer? Para mí es el mejor Zelda que hay. No, creo que esto no se puede romper. Que simplemente... Te indica que es para subir. No. 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 Acabo de entender donde se supone que esta el... Supongo que tendré que hacer que se quite la tormenta. No tengo nada que me proteja del calor. Mierda. Quiero que me sigo yendo donde no debo. No sé ni donde voy a voy. Ahora me teleportaré para atrás, pero de momento. Ahora me teleportaré para atrás, pero de momento... Estoy mirando a ver qué hay. No sé. No sé. ¡Suscríbete! ¡Gracias! El Link to the Past también es muy bueno, el Link to the Past también es muy bueno. El Link to the Past también es muy bueno. ¡Hola! ¡Bassack! ¡No! La armadura de Gerudo, que en verdad era un vestido. En realidad no hay ningún celda que pueda decir que sea malo, de verdad. Bueno, está pillando al revés. Soy un genio incomprendido. ¡Ay, qué mentira! ¡Ah! 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 Parece que todo está ahora de la ciudadela Gerudo. ¡Alto allí! Esa es la almerada del bazar. Los civiles no tienen autorización para estar aquí. Aunque supongo que no pasa nada. Ya que han logrado llegar hasta aquí arriba, debería disfrutar de las pistas. Este es el punto del bazar seque donde se puede ver por encima de la tormenta de arena. ¡Ah! 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 No sé si lo voy a volver a marcar, tío. ¡Ah! 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 No, tengo que ir en línea recta. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Está en la mierda literalmente la ciudad. Está creado que tengo que ayudarlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No sepas que me hubiera gustado este video! ¡Suscríbete! 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 Ya sé que en verdad tengo que usar esto, ¿eh? Ya puedo usar en algún escudo de estos... No, 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 no. Esto es lo típico de deflectar la luz. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. ¡Pero qué haces aquí, Siok? ¿Has venido a refugiarte a la tormenta de arena? Las catacumbas Gerudo están al otro lado, pero me temo que el Siok tiene prohibido el paso. ¿Siok? Aunque has oído antes, Siok significa chico en idioma Gerudo. Ya ves que nuestras leyes nos prohíben interactuar con Siok hasta alcanzar la mayoría de edad. ¿Qué pasa ahí? ¿Ocurre algo? Sí, ha aparecido un Siok por aquí. ¿Cómo que un Siok? No hay de qué preocuparse, es un querijo que ni siquiera llega a las mirillas por donde nos comunicamos. De ahí no lo verá nadie y él tampoco podrá cotillar el interior. Técnicamente los Siok tienen prohibido la entrada a la ciudadela Gerudo, pero como estamos en estado de emergencia... Finkiré que no te he visto por aquí, siempre y cuando te mantengas alejado de las catacumbas. Si quieres refugiarte de la tormenta de arena, puedes quedarte en alguna de las casas de la superficie, ¿de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Discrepo. Brutalmente. Voy a tirar estas mierdas. Y ahora es el Katamari. ¿Cómo que se pierde el Katamari? ¡We love Katamari! En la Voy a tener que buscar alguna forma de meterme en las catacumbas. ¡Sale un pack el 2 de junio para Next Gen! A ver, que yo sepa lo que sale en digital otra vez. Y ya lo tengo, de hecho lo hice en directo. No por aquí, pero lo hice en directo. ¡Por la plataforma molada! ¡Está en el Game Pass! Si te interesa. ¿Qué punto débil tienen estos bichos? ¿Frio? No creo. Un poquito. ¿Y ahora el fuego? Un poquito. La magia les afecta, básicamente. Me da la sensación de que lo que tengo que hacer es encontrar... Encontrar a salir a movilizar y meterme por abajo o algo. Pero no creo. De momento... Encontrarse. Ahí se ve como si hubiera unas estatuas que puedo seguir. Y eso es interesante. Para poder llegar a otro sitio. Eso es bastante interesante. Oh, se acerca la luna roja. Mira. ¿Eres un seo? Me voy a meter en un lío si saben que hablo con alguien que no debería. Tengo que volver a las catacupas cuando antes. De pronto. ¡Y a ver. ¡Se acerde como de mi madre que hablo contigo! ¡En menuda bronca me caerá! Acabo de explorar la ciudadela. Tengo que volver a las catacumbas. ¡No! ¡Pero no! ¡Está colado un Sioc, empezando! ¡Tan rápido que me han pillado! ¡Los Sioc no pueden entrar! ¡Largo de aquí! Esperad Coño, que cambiada está, ¿no? Ah, no, a Dean, general Gerudo Estaba flipando yo, joder, ¿no? ¿Cuánto tiempo es para el Chiriliano? No os preocupéis Este sí os cuenta con el permiso de la matriarca para acceder a la ciudadela y utilizar todo cuanto necesite Corred la voz Ha llegado hasta nosotras a pesar de la tormenta de arena, ¿qué son otras malas noticias? ¿Cómo dices, que la princesa Irula ha desaparecido? Habíamos ido a rumores sobre el castillo de Irula, pero esto es mucho peor de lo que imaginábamos Aún así, espadachín, disculpa, Link Tiene mucho mérito que hayas logrado atravesar la tormenta de arena Bueno, la tormenta apareció súbitamente hace un tiempo Fuimos a investigar para tratar de dar con la causa, pero El grupo de guerreras de expedición sufrió una horrible derrota a manos de unos monstruos del desierto, los Gipdo Al poco de que se plantaron en la ciudadela y empezaron a apagar por las calles Ese fue el motivo por el que acabamos refugiándonos bajo tierra Como líder de la guerrera Gerudo no puedo evitar sentirme envergonzada de la situación Aunque me gustaría ayudar a localizar a la princesa, como comprenderás Ahora no es el mejor momento, lo siento En estos momentos la matriarca está entrenando para fortalecerse y ayudarnos a salir de esta situación Si quieres hablar con ella, busca las ruinas que están al norte No sé dónde se ha metido la dueña, ¿eh? Anda, eres el invitado de la matriarca, ¿verdad? Vaya, qué aspecto más intrigante tienen los Siuk El tamaño de la cabeza, la circunferencia del cuello, la forma de las orejas Bueno, somos diferentes Soy un elfo Un duende Disculpa, eres el primer Siuk que veo de tan cerquita Así que no he podido evitar analizarte Me llamo Kara y fabrico piezas de artesanía Quería asegurarme de comprender bien tu aspecto físico Porque no tengo ocasión de fabricar cosas para Siuk a menudo Pero ahora tengo clarísimo que hacer No temas, se dejará impresionado Si la dueña estuviese aquí, seguramente te fabricaría todo tipo de cosas Pero me temo que hoy no estudiaré suerte Se fue de viaje en busca de materiales para piezas de artesanía Pero no da señales de vida desde hace tiempo Estaba muy entusiasmada con la idea Tenía pensado buscar materiales en la zona de las dunas de Turmalín Pero da la casualidad de que ese sitio es territorio de un Moldora Así que tiene mucho peligro Ah, solo espero que esté bien y no le haya pasado nada Bueno, actualmente con la tormenta arena que hay es imposible buscar nada, ¿sabes? Perdona que haya descargado mis preocupaciones sobre ti Dime, ¿necitas algo? Eh, piezas de artesanía Cada gema alberga un tipo de poder distinto Te lo conferirán cuando las lleves puestas Por ejemplo, rubis permiten soportar mejor el frío Mientras que los zofilos ayudan a aguantar el calor Antes pedíamos a la clientela que nos proporcionase las gemas necesarias para fabricar las piezas de artesanía Pero ahora recibimos gemas magníficas de Eldin, la región noreste de Hyrule De este modo podemos poner a la venta las piezas ya fabricadas Salen algo más caras así, pero es más eficiente A causa de la tormenta arena nos cuesta recibir los materiales necesarios De todos modos, las piezas que tenemos a la venta son de primerísima calidad, te lo aseguro ¿Sabes qué? Jamás pensé que algún día hablaría tanto con un Sioc La verdad es que no está mal Como me paso tantas horas fabricando piezas de artesanía La dueña quien siempre habla con la clientela Eh, vale Esto me recuerda a la muerte por Kiki, ¿no? Del de este de Futurama A ver, son carísimas, pero las voy a comprar todas Tengo que tener una pieza de cada, ¿no? Ah, mira Esto, mira al máximo ¿Qué tal el número 41? A partir de ahora, todo en vida Dale, sí, dale Vale Dale Padre Ahí 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 Aquí Ahí Ahora Ahí Ahí ¡Hey! Oe... Oe... ¡y-y! ¡Oh! ¡Hey! Esta no es Gerudo! No olvides ser el Sío del que hablan todas. Es una novedad a ver a un hombre de la ciudadela. Supongo que han hecho una excepción y te han autorizado para entrar, ¿verdad? De todos modos, te aconsejo que no te confíes y sigan las normas al pie de las letras. Al fin al cabo, en las circunstancias normales te echarían a patadas o te meterían en el farcambio. Mejor con no jugársela. Cuando la luna carmesí baña... Aquí está el calabozo. Aunque seas un chico especial y te hayan autorizado a recorrer las catacumbas a tus ganchas, no puedo permitirte el paso. Si tente ilusión te acentrar, siempre puedes hacer algo ilegal como al chico al que tenemos encerrado. Para alguien como él, tratar de acceder a la ciudadela guerrudo es un crimen. Aunque te usas un caso especial, puedes sufrir el mismo castigo si te saltas alguna de nuestras reglas. ¿Cómo me salto alguna de las reglas? ¿Quieres saltarme las reglas? Pelo rubio, abdominales poco definidos, tú no eres una SIAC. Se supone que debemos impedir el paso a cualquier SIAC, pero por esta vez puedes pasar. Hey, oye, tú eres un SIAC muy especial, ¿a que sí? Por eso puedes pasarte tan pancho por aquí sin que te manden al calabozo. Pero lo que no sé es, ¿qué tienes de especial? Tarian, si te ocurre hablar con ese SIAC. Recuerda el refrán que te enseñó la profesora NASA. Si a mala suerte quieres atraer, charla con un SIAC cuando estés en edad de crecer. Pero si no veo nada, no tengo ni idea de con quién estoy hablando. Qué paciencia hay que tener. Escúchame bien, SIAC. Estoy cansada de repetir que la sabiduría popular es sagrada en la ciudadela. Puedes pasearte por aquí a tu antojo, pero respeta siempre nuestras normas. ¿Entendido? Pues no quiero. ¡Joder! ¿Cuáles son las normas? ¡Quiero saltármelas! ¡Ah! 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 ¿Qué? bueno, eso ha sido fácil ¿No? ¡Ya has dormido! ¡Ah! ¿Es verdad que tu vayas amado a la casa? ¡¿Que tu eres, Tio?! ¡Así que te le gustó, Tio?! ¡Así que tuve que te vayas a mi casa! ¡GUIEN! ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! ¡Kala! ¡Que te vayas! Oye, ¿lo eres un ciego de verdad, no? Sí, sí, qué raro. En el taller sobre Sion nos han enseñado que los Sios siempre mienten. Ahora ni se te ocurra hablar con ese Sio, que no puedes aprender de tu hermana Kamure. Yo le estoy mirando la cara así que no pasa nada. Siempre tienes algo que decir, ¿eh? En ese aspecto sí que has crecido rápido. Es que no te preocupes. A ver, Link. ¡Hola! ¿Pero esto procede? ¿Me da mal rollo mirar el Siok a la cara? No pasa nada, es la falta de costumbre, pero temer a los Seok no es la solución. En cuanto hables un poco con ellos y veas que son personas como tú o como yo, verás que no hay motivo para el pánico. Disculpa, debes entender que no estás acostumbrada a lidiar con Seok. Para ella sois algo que existís mayormente en forma de dibujos y muñecos. Si tuvieses la cara tapada, podría resultarle más sencillo, pero no te lo tomes como algo personal. Vale, tengo... Un ladrón anda suelto, apresando. ¡Ay, claro! Me he puesto la máscara de los Je... Ellos ya saben quiénes son los... Los tienen al lado. Pero tú no eres el señor de antes y tiene la de fachatete vestirte como esos indeseables emperros que tanto sufrimiento han causado. Ya sé que no son formadas parte del clan, pero estas pintas podrías acabar metidas en un buen lío. Si quieres salir de aquí, será mejor que te pongas otra ropa cuanto antes. ¡Mierda! ¡Ojo! Eh, ¿y tú de dónde sales? Ah, me suenas, te he visto merodeada antes por aquí. Eres un hombre, ¿no? ¿Cómo es que los gerudos te permiten moverte por la ciudadela a tus anchas? Es bien sabido que la ley gerudo prohíbe la entrada de hombres a la ciudadela. Son muy estrictas con esa norma. ¿Por qué le he hecho la vista gorda contigo? ¿Qué tienes de especial? A mí me encerraron aquí dentro nada más poner un pie en la entrada. Ni siquiera me dieron la oportunidad de explicarme. Lo único que quería era volver a ver los rostros de mi mujer, Penny y mi hija Arlet. Siempre negaré a haber dicho esto, pero gracias a que estoy encerrado en el calabozo he podido ver a mi hija más de cerca. Mi niña pasa a menudo por aquí, pero la mujer a la que no he visto todavía es a mi mujer. Me dijo que venía a trabajar en una tienda de ropa de la ciudadela. Seguro que mi hija sabrá más al respecto, pero no he tenido ocasión de hablar con ella. Pobre Arlet, papá está justo aquí. Bueno, espero que hayáis aprendido la lección. La capitana me ha ordenado que te deje marchar. Más te vale no acabar aquí otra vez. He venido aquí. Pues llevo la cara tapada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me gusta prepararla yo misma. Algún día quiero poder darle una a un Sio como ofrenda de paz. Bien, pues eso ha sido todo. Muy bien, Naren. A menudo la comida ha sido un gesto de buena voluntad entre distintas culturas. Tu intención es muy noble. Saco un Sio que en especial por cubrirte la cara, para Naren pudiese hablar contigo con más calma. Espero que vuelvas a participar en nuestro taller. ¡Hola! Adiós. ¡Oh! ¡No soy capaz, profe! Me falta energía para intentarlo. A lo mejor con un sorbito de esos que sirven en el bar. Ay, pobre, no te preocupes. Tampoco pasa nada. Es importante superarte a ti misma y aprender que no hay necesidad de que lo pases mal. ¿Cómo? Disculpa. Mis alumnos no están muy acostumbrados a hablar consigo, así que les cuesta. Saco por tu ayuda, de todos modos. Espero que teníais a participar. ¿De eso que sirven en el bar? Pero, ¿qué bar? ¿Qué es un bar? No hay ningún bar. Y no ofrecen bebidas. Yo qué sé. Bueno, yo no he visto el bar. A lo mejor hay uno luego, ¿no? No hay ningún bar. Es una posada. Para dormir. Abajo hay cosas. ¿Es un error de traducción o qué? No sé dónde está, me pierdo en esta mierda. Ah, no, esto sí que es un bar. ¿Qué es esto? No, no, no. Pero... Pensaba que habría otra de estas. Otra mierda para hacer una foto y no hay una mierda. A ver, ofréceme una bebida de estas. Oh... Actualmente no tengo bebidas para gente tan joven, pero me entero de que soy chiquita desde venir a la ciudadela. Y por ello se me ocurrió crear una versión especial ¿Esto es para luego? Vale. ¡Vamos! En persona, firmado arriba. ¿Has encontrado mi carta? Si le salía... Padecen todos lo mismo. ¡Vamos! Coño, tío, ¿qué es todo esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo? No entiendo nada. ¿Me da una vuelta? ¡Vamos! 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 He terminado de hacer el inventario y la caja también está lista, ¿eh? ¿Qué hace el Siok aquí? Pero si la puerta está bloqueada, ¿cómo estás ingerido para entrar? Disculpa, para arreglar ahora este establecimiento respeta la prioridad de nuestra clientela. No nos importa qué artimaña te haya servido para entrar, el caso es que eres bienvenido. Te encuentras en el club secreto Gerudo, el sitio en la ciudadela donde puedes comprar ropa de Siok. Comprenderás ahora que nuestro establecimiento está en secreto, ¿no? Aquí no nos importa quién seas ni qué estilo de vida tengas. Todo el mundo es bienvenido. Agradezco que hayas pasado a visitarnos. No tengo para todo ahora. A ver, ¿qué puedo vender para comprar todo? A ver, ¿qué puedo vender para comprar todo? A ver, el primero. Tenía esto repetido. Son 600. A ver, el primero. Tenía esto repetido. Son 600. Yo creo que esto hemos terminado todo por aquí en la historia de la nativa. ¿Ya conseguiré más? No puede ser. Si tienes más que hacer, no puede ser más que hacer nada de una deuda extraña. La gente dice que si tu eres un tránsito de envidio, no me sigue siendo un tránsito, ¡Ah! ¡Ah! . Más rapidez en la nieve... ¡Oh! ¡Oh! ¡ching! Vale, ya lo tengo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Me han arruinado los cabrones! ¡Oh! 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 Antes me ha sorprendido mucho. No espero haber un cielo ante mis ojos. Aunque, sin ser el susto, me han quitado el dolor de espalda, así que gracia. Mi marido también es iliano, ¿sabes? Mi hija ya es bastante mayor para mudarse a la ciudad de la Gerudo, así que ha venido con ella. Mi marido insistió en venir con nosotras, pero ya le advertí de que aquí encierran a cualquier sigo que intente entrar. Lo han encerrado. Cuando termines de comprar será mejor que salgas de la ciudad antes de que te vea algún guardia. Es ella. Pero es que tampoco es una misión secundaria. Pero vaya, es ella, es la mujer del que está encerrado. Sí, me he quedado pobrísimo. Ultra pobre, de hecho. Pero bueno, ha merecido la pena, lo he comprado todo. ¿Qué? A eso sirve el farmeo, ¿no? Digo yo. Vale, aún así, me falta mirar un poco todavía de lo que hay abajo. Porque no he mirado todo el camino, básicamente. A lo mejor hay algunas de las piedras que tengo para hacer fotos, ¿sabes? A lo mejor hay algunas de las piedras que tengo para hacer fotos, ¿sabes? Aquí hay otras...? Ah, eso hubiese sido otra forma de entrar. Pues a lo mejor hubiese sido otra forma de entrar al de éste tío. ¡Qué buena! Ahora no me tengo que tapar la cara, así que... ¡Ah, no! ¡El centro es un coloc! ¡Qué coloc más rebuscado, eh! ¡Qué coloc más rebuscado, chaval! Ya que estoy aquí los pillo, ¿no? ¡Madre mía! Tengo la foto de dos piedras, ¿no? Dos de cuatro... ¡Ah, qué buena, había dos! A lo mejor son las únicas dos que le hacen falta... ¡Ah, probaré! ¡Ah! 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 He! Ni tan mal, ¿eh? Vale, no hay nada. Ok. La ciudad se ve como borrosa. No se ve borrosa, se llama arena. Y la arena, pues sí, hace que se vea borrosa. No hay nada. 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 El baño se me da de puta madre. 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 El baño se me da. El baño se me da de puta madre. 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 ¡Defenderé al material que acabaré con esos monstruos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adine, has resistido hasta que hemos llegado. ¡Buen trabajo! Saber que los Gipdos son vulnerables a los rayos nos ha dado una gran ventaja. ¡Zelda! No veas, se ve guapo, eh. ¿Y eso? ¿Qué es? ¡Nacida de la corre peligro! ¡Zelda! Mucho mejor, Manuel. Aparecen unos tornados de la nada y... Zelda se encamina hacia ellos, sin dudar. Adine, debemos regresar. Link, nos vamos a la Ciudadela. Te veo allí. A界antepa El desplazo de la tormenta. Mola esto, ¿eh? Que se salga de... Lo que es el... La tormenta... Pero bueno, que lo que hay que hacer es ir al destino al fin y al cabo. O sea, el Dungeon estará dentro, imagino, ¿no? ¿Cómo las espadas de Riku siguen intactas? Porque son mágicas, Alberto. Y al estar imbuido por la magia, están intactas. Mira lo que he farmeado. He farmeado un montón de materiales de los gritos. Está de puta madre. Incluso algunas vísceras que irá bien para algún objeto que lo pida. ¿Qué quieres? Estoy muy ocupada. Tengo que asegurarme de que esta carta la llegue a alguien, pero con tanta distracción no hay manera. ¡Lárgate! Ya que los está tirando, vaya. A ver, no está aquí dentro. Está arriba. ¡No! 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 Aquí mismo las colmenas resistirán cualquier ataque, dado que están en modo defensivo. Pero son vulnerables cuando se activan para liberar Gip Doh. Es cuestión de tiempo que se produzca el temible ataque, pero esa será también la oportunidad perfecta para acabar con ellos. Son de horicalco, seguro. ¡Lín! ¡Aquí! ¡Allí! ¡Reúnete conmigo! ¿Tú también las oído? ¿Qué quieres decir? ¿Matiarca? ¡Lín! ¿Qué ocurre? ¡No! No te preocupes. Link, nuestra prioridad será defender la ciudadella de los enemigos que nos acechan. Debemos prepararnos para la lucha. Sí, sí que están conectados ahí, baños, pero a la vez no. Anote es necesario uno para el otro. Pero no me lo digas. ¿Ah, no? Oh, el mandoble. Por un momento he pensado que esto era necesario también. La arrepentida aparición de los gatos y sus colmenos no paran de ocurrir cosas extrañas. A pesar de que vimos a la princesa Zelda en el bazar Seiken, no parece que las hayan avistado de la ciudadela que nudo. No entiendo qué está pasando. Pero sea lo que sea, ahora debemos centrarnos en lo verdaderamente importante, prepararnos para la batalla. Siento tener que pedirte ayuda otra vez más, pero me gustaría conocer tu opinión, Link. A Dyn y el resto de guerreras estarán encantadas de recibir consejos de alguien con tanta experiencia como tú. ¿Quieres hablar sobre los preparativos? ¿Qué podemos hacer? Voy a ir al patio de armas y hablar con la capitana Nina. Me gustaría que le aconsejase sobre cuál es la forma más eficiente de disponer a las guerreras. ¡Oh! 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 Las colmenas que amenazan la ciudadela anuncian una inminente batalla. Tive, ¿me ayudará a evaluar cuál es la mejor forma de posicionar las tropas? Dudo entre dispersarlas o desplegarlas de forma fija para que puedan defender mejor las puertas. Me gustaría saber qué crees. La artillería. Nada, que decida ella, tío. A ver, no me rolles. Mejor decide tú. A menos que tengas otro pleno en mente, tengo pensado repartir las guerreras entre todas las puertas de la ciudadela. Parece correcto. ¿Qué? Yo luego iré avanzando y ayudando, según pueda. ¡Mira cómo he pillado el suministro! ¡Mira, mira, mira! ¡Piun, piun, 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 piun! ¡Piun, piun, 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 piun! ¡Gracias por ver el video! Vale, y esto lo pillo por tener... a él lo pillo al menos una vez, pero... no lo quiero. ¿El juego hasta ahora? ¡Una puta maravilla! Mira, por si quieres invuir cosas con eléctrico... Tanto topacio como lifos eléctrico. Está guay, me gusta. Si, para tener un poco más de daño, voy a coger... Por ejemplo, la espada de vigorón. Y... 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 Esto es lo del lifafos eléctrico, tío. Aquí. Y se planta con 51. ¡Oh! 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 ¿Ya está todo listo? Sí. Vale. 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 En la derecha... Hay... Hay más defensa de lo normal que en el resto. Así que nos tenemos que centrar en el norte y en la izquierda. Eh... A ver... Vamos muy avanzados, pero tampoco tanto, eh. O sea, nos queda mucho juego. Link... Me intriga saber de quién llegó aquella voz que escuchamos, pero... ¡Aplausos! ¡No! ¡Ay... No! Ya hablaremos luego... Primero debemos ocuparnos de ellos. ¡Una izquierda o nuestra izquierda! ¡Técnicamente la misma! ¡Adin ha cerrado la ciudadela! ¡No temáis! Estamos en peligro, pero esta es nuestra ocasión de acabar de una vez por todas con loquito y las colmenas. A la carga. Demostrémosle de qué somos capaces los Gerudo. En guardia, las Gerudo. Defendamos la ciudadela y la matriarca. Hay monstruos en torno a la ciudadela. Reforzad las defensas de las puertas. Han emergido enemigos de la colmena de la puerta este. ¡Jobor ellos! ¿Pero por qué no puedo pegarle? ¿Está parpadeando? También llegan a la puerta norte. ¡Que no entren! ¡Bien! Esa colmena ya no seguirá generando Gipto. Ahora también llegan por la puerta oeste. Los fulminaré con mil rayas. Estos deberían replegarse un poco, ¿eh? De la colmena de la puerta este surgen enemigos alados. ¡Vienen hacia aquí! La S es esta de aquí, ¿no? Bueno, ahora también llegan por la puerta oeste. Los fulminaré con mil rayos. Han entrado en la ciudadela. No dejan de aparecer enemigos. Deben los enemigos y aproximan al centro de la ciudadela. ¡Preparemos la ofensiva! ¡Preparemos con cualquier enemigo a la vista! ¡Somos la última línea de defensa! La verdad es que está currado este modo, ¿eh? No te puedo negar que está bastante currado. ¡Todos las colmenas han caído! ¡Sólo nos quedan en cero los Gipto de la ciudadela! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parecido a causa de la tormenta, serán ellos quienes la causan! Y aún hay algo más que me inquieta, esa voz que escuchamos. Sus palabras me recordaron algo. Link, me gustaría mostrarte una cosa. Reunite conmigo ante el mural situado en la parte posterior de las catacumbas. Un objeto muy valioso de crear importancia histórica, pero estoy estudiando la conciencia. Hasta que no descubra qué misterio encierro, no consentiré a que nadie le ponga las manos encima. ¡Saba! ¿Eh? Estamos mostrando un pilar. He encontrado dos. Al menos se los enseño ya. Aquí pone, estos son los poderes de las interrinas, espíritu destreza, gracia, sigilo, conocimiento, resistencia, rapidez. Se ajusta a cierta historia muy famosa, pero hasta ahora no habíamos podido confirmarla en ninguna fuente. ¡Qué gran descubrimiento! Aquí pone, los poderes de las heterorginas defensoras de las Gerudo se hallan en los respectivos espíritus. Eso quiere decir que los poderes de las heterorginas han cambiado de forma aunque ellas ya no existan. O sea que los espíritus son en realidad torpes como este de aquí. Si eso fuese cierto, sería toda una revelación. No tengo ninguna imagen nueva. Tengo que enseñar dos más. Pero estas no cuentan. ¡Ja, ja, ja! ¡Gausica al Valle del Viento! Aquí está Slim, fíjate en el mural. Se dice que lo pintaron las antepasadas de las Gerudo. Por aquel entonces, estas catacumbas también se utilizaban como refugio, al igual que en la actualidad. Quizás nuestras antepasadas lejanas también se vieron amenazadas por alguna catástrofe. Te leeré lo que dice. Con el trono a tus espaldas, grandes pilares rojos emergen del vasto mar. Cuando la luz atraviese el triángulo, la piedra del rayo aparecerá y el camino se revelará. Tú, que escuchas mi voz, acude a mí. Esa misteriosa voz que oímos me ha hecho recordar este mural, por eso quería verlo de cerca. Los dibujos señalan una ubicación concreta que se puede encontrar al resolver el acertijo que acabo de leerte. Al menos eso creo. ¿Pilares rojos y una cruz? No sé dónde es. Ahora voy a quitar esto porque ahora mismo no me sirve de nada. ¿Pilares rojos y una cruz? Cuando la luz atraviese el triángulo... Es que no caigo. ¿De qué se refiere ahora? Pon el trono a tus espaldas, mirando hacia delante. Grandes pilares rojos que emergen del vasto mar. Cuando la luz atraviese el triángulo... O sea, está en la parte de arriba. A ver si. Y arriba. Y arriba. El trono a mis espaldas es esto de aquí. Quizás será una de las mierdas. No, pero es que no voy a poder atravesar esto. ¿Ves? Ahí hay otro. Y ahí hay otro. Como esas torres, ¿no? Y el trono a las espaldas. A ver, tengo lo de caminar más rápido por la arena ahora. No tiene sentido ya lo que estoy haciendo, pero yo que sé. No, porque ahora ni lo veo. Es que creo que se refiere a eso ahí. No, no tengo suave de el trono. No, no tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, no tengo nada. Sí, es que no tengo nada hacia atrás. Lo sé. Esas escuelas de estos barrios, pero no lo haces. Esto debe de ser infectado. Me necesito algo que dé un estrello de luz, ¿ves? Y rebote de alguna forma. ¿El golu? Tiene una pinta de cáncer, pero terminal. Hacía mucho tiempo que no veía un juego tan malo, en todos los sentidos. ¿Tienes un objeto para hacer luz? Podría, en verdad, sí. Pero no tiene pinta de que sea con eso. Ahora tengo un fuego, pero no tiene pinta. Es el trantuario que alberga el poder de confinar y purificar el mal arcaico. A partir de ese punto está prohibido emplear ningún utensilio del exterior. Fantástico. Es peor que Refann el Gollum, por supuesto. Refann es una obra maestra al lado de eso. Pero una putísima obra maestra que flipas. Nooo. Vaya liada. Vaya liada. Vaya liada. El coño. Ya, abro la acudia. Sonido de reserve менееさい. Tanto estas sonrisa. ¿No deberíamos hacerlo? El Cup en muy carallo o no siente. Pienso un K hatsco. ¡Gracias! 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 ¡Dobla del capital! ¡Gracias! A ver estoy muy intrigado en el tema de cómo resolver el desperdicio. Porque no creo que haciendo yo un foco sirva, pero bueno, lo podemos probar ahora. No podemos probarlo. Y ahora no sé dónde está. Me he perdido. Ahora no sé dónde está. Lo que habíamos visto antes. Va. No sé si. 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 Esto tiene pinta de ser algo, ¿no? ¿Te gustó el sombras de Mordor? No estaba mal. Podía llegar a ser repetitivo, pero estaba guay. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pero qué? Lo malo es que esto no se puede mover. Ah, y si te vas desaparece. ¿Esto qué es? No sé qué es esto. No sé qué es esto. No sé qué es esto. Sí, sí, los palos para arriba, pero ¿qué es esto? No sé qué es esto. No sé qué es esta construcción que me han dado, ¿sabes? Es la primera vez que lo veo. Y se ha encendido y no sé qué hace. ¿Y por qué no puedo agarrarlo? Ah, se quedan flotando en el aire. Cuando los activas... Se quedan flotando en el aire. ¡Son antigravedad! ¡Ah! ¡Hostias! ¡Ah! 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 No acabo de entender muy bien este puzzle. Es un poco ambiguo, ¿no? ¡Ah! A ver si lo estoy haciendo bien, o... O... No lo sé. No, porque esta es la otra torre. Esta es la primera torre. Esta es la primera torre. Esta es la primera torre. No lo sé. Seguirás a la primera torre. ¿Y esta no se puede girar? ¡Ah! 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 No se puede girar. Y esta no se puede girar. Esta va hacia la siguiente torre, seguro. Pero segurísimo. No se puede girar. Porque si no se puede mover. Lo que está muy por encima, por lo que estoy viendo. De lo que debería ser. O sea, me ha llevado hasta la siguiente. Pero está muy por encima de lo que debería ser. Uy, la siguiente es esta... Pero esta está enterrada. La otra niña. ¡Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Claro, si estuviera a la altura suficiente, no pasaría nada. Mira por aquí, esto que está roto. Le está levantando la torre. Qué loco todo. Ah, pues el otro lo he posicionado bien sin querer. El otro ya lo había posicionado bien sin querer. Está guapísimo esta forma de llegar también. No me lo esperaba para nada. Es complicado, eh. Más de uno se va a volver loco. Está muy guapo. No me digáis que no. Está guapísimo. Vamos a hacer un like arriba y un poquito también. Vamos a ir a tope. Un beso. Eh? Qué a mí. Pero ahora no me marca nada. Tiene que ser el centro. Voy tirando por el centro. El centro yo no veo nada. Tiene que ser el centro. Tiene que ser el centro. A ver, voy a volver a la ciudadela. Tiene que ser el centro. 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 ¿Veis que en la versión japonesa las anotaciones del diario de las missions y historias son en primera persona? ¿Cómo? ¿Perdona? No sé de qué me hablas. Tiene que ser el centro. ¿Por qué no me sale...? Ah, porque lo he quitado. No. ... ... A ver, desde aquí hice una arritmia recta. Según la posición de la misión, se adquiere una línea recta. Efectivamente. Aquí está. Fíjate, Zelda está allí. ¿Eh? Se ha fumado. ¿Puedo hacerle fotos a sus armas? Sí, cimitarra de la ira, ¿ves? Son artefactos mágicos. ¿Qué porcentaje de juegos crees que llevas? Yo qué sé. ¿Qué? ¿Qué? Esa construcción ha aparecido porque has logrado resolver el acertijo del mural, ¿verdad? Increíble. Si no recuerdo mal, el mural decía que la piedra del rayo aparecerá y el camino se revelará. ¿Y la debería probar a usar mis rayos? No. 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 ¡Los otros viajes se están acompañando! ¡Ahora, no! ¡Se va de ser muy bien! ¡No! ¡Ahora, no! ¡No es tan difícil! ¡Y a partir de ahí! ¡No! ¡No! ¡No puedo perder el 50% del juego! ¡No! No lo sé. No lo sé. No lo sé. Realmente no lo sé. Littles te seguirá y cuando actives su poder podrás hacer que dirijas un ataque fulminante donde indiques. Vale. 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 Ojo ¡Lin! ¡Tenemos que derrotarla! ¡Ah! ¡Pero ya está! ¿No hay mazmorra como tal? ¡O lo habrá luego de derrotarla! Con que esta es la líder de los Keptos. ¡No reacciona! ¡Los ataques no sirven de nada! ¡Lin! ¿Ahora es blanca? ¿Tiene las mismas propiedades que los Keptos? ¡Se ha debilitado! ¡Ahora podremos atacar! ¡Hay cadena por todas partes! ¿Dónde...? ¡Se ha metido! ¡Menudo ataque! ¿Estás bien? Estaba claro que se iba a retirar. Estaba claro que se iba a retirar. ¡No! 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 Estaba! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Souque cierra la casa! ¡Sí! que por ella misma no carga el ataque un poco F que tal soy las posizamos en la segunda y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Pero llegamos a un buen pitido. Llegamos a un buen, buen pitido. Y en verdad quería tirar este arma, que no le queda nada ya. No, el genudo no me interesaba. 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 La forma de entrar mola, tienes que pensar. Luego el propio escenario está lleno de acertijos, en ese sentido. Ni tan mal, ¿eh? No, el genudo no me interesaba. No, el genudo no me interesaba. No, el genudo no me interesaba. El genudo no me interesaba. El genudo no me interesaba. No, el genudo no me interesaba. O sea, que no me interesaba. Las balas de fuego se han detenido. Te alcanzo en un instante, Link. ¿Esto es el bar? ¿Que es el bar? ¡No! ¡No! ¿Dónde está la tía? Está aquí arriba, la cabrona. ¿Dónde estás otra vez? Me cago en la puta, ¿por qué no hay un botón directo? ¿Dónde está esta pava? ¿Tienes retrasado mental o qué? Por el amor de Jesucristo. Es un poco tonta, ¿eh? ¿Dónde está la tía? ¿Dónde está la tía? ¿Dónde está la tía? ¿Dónde está la tía? No sé. Pero no lo hay. Yo creo que sería bastante mejor. ¡No, no! ¡Es que no tienes que defenderla ni nada! ¡Es un male de fondo! ¡No le hablas! ¡Mas de 60 horas no llevo! Llevo alrededor de unas 50 horas más o menos. Bueno, mira, aquí había también. Llevo alrededor de unas 50 horas. Contando las horas fuera de cámara. Llevo alrededor de unas 50 horas más o menos. ¿Y esto? ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¿Y esto? ¿No? Aún no habíamos llegado al Dungeon. ¡Error! Me falta algo. Me falta autorizar a Sao. ¿Quieres conocer a esta vara? ¡Auno! ¡Cómo es? ¡Para eso! ¡No me da duda de que el mural de la ciudad es la que guiaba este templo! Por lo tanto, la persona cuya voz escuchamos debe estar aquí. Un poquito más, quizás. Un poquito más. Me falta energía, ¿ves? ¿Cómo? El suelo ha comenzado a moverse, pero luego ha regresado a su posición original. Mi descendiente, líder de las Gerudo, el mecanismo está conectado con la cima del templo. Utiliza tu poder. Basta con que cargues los cuatro acumuladores, y así el mecanismo se activará. Guíe de mis palabras. Esta vez no cabe duda. Hablaba conmigo. Quiere que use mi poder para cargar esas cuatro acumulaciones. El monstruo al que nos enfrentamos en el exterior se ha refugiado en la cima del templo, y según la voz, el mecanismo está conectado a dicha zona. Si seguimos sus instrucciones, podremos arrinconar al monstruo y averiguar qué intenciones tiene la misteriosa voz. Link, debemos ir a la cima del templo. Sugiero que hagamos lo que decía la voz y localicemos esos cuatro acumuladores. ¿Oído, cocina? Gici. Derecho. Gici. Gici. AHHHHH. Gici. Gici. Ah. ¡Este es susceptible! ¡Puedes dejarme, si no va a salvar! ¡Puedes dejarme! ¡Es una victoria! ¡No ! ¡Puedo dejarme de hacerlo! ¡Saldría! ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Ataque 40! ¡No he conseguido hacerle una mierda! ¡No, no! ¡Que locura! ¡No, no! ¡Ataque 40! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esta es una de las costillas! ¡No, no! Me parece que hace muchos años, pero iba con cosas que no me daban mucha defensa. Hay que decir. Ya no se enciende la luz. 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 Me parece que la luz ha esto. Muchas gracias. Parece una Studiosil. Está pensando, joder, no funciona. Estoy tontisima. Más que sí, mirando bien. No, no, no. No, no, no. Tengo que ir a la zona de la zona de la zona. ¡Te dejo al cargo de esa zona! ¡Linc! No, no. 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 A ver, ya veo de dónde viene la luz. Ah, tranquilo, Saul. Tampoco, la luz viene de aquí. ¡Vamos! No, no, no. 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 No... No, no. No, no. No, no. Vale, así sí. Así sí. ¿Qué tal va de rendimiento y tenga boost? Perfecto. Perfectísimo. ¿Dónde está? Buggy. ¿Qué tal? Buggy. Vale, vamos a ver qué se cuece por ahí. Está demasiado burrado todo esto. Vamos a ver qué se cuece por ahí. ¿Qué locura te tiene? ¿Qué locura te tiene que hacer? El sargento es una locura, lo que aguanta el mamón. Hay que resolver esta parte ahora. No sé, me está pareciendo la hostia por ahora todos los Dungeons. No sé cómo comparten mis sensaciones, pero acabo de terminar mi primer templo y me da la sensación de que el juego es infinito. A ver, no es infinito, pero es largo. Es incluso más largo de lo que yo me podía creer al principio. Lo cual es... un poquito, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que me he salido un poquito. La luz tiene que llegar hasta aquí. La luz tiene que llegar hasta aquí. La luz tiene que llegar hasta aquí. La dificultad Muy buena Muy buena A ver, voy a cargarlo con el rayo, ¿verdad? ¿El globo para qué? Yo que sé, tío Era una Parece que ha absorbido la energía de mis rayos perfectamente Bien, solo quedan otros tres En verdad, debería haber usado las de esas antigravedad, pero he dicho, se apaya... Vale, entonces... Vale, entonces... No se puede mover el de este, tío Vale, entonces lo voy a hacer ahora Vamos a ver, este de aquí Sí, Aaron A ver, bueno, yo creo que palme más en el Breath of the Wild Aquí he palpado bastante, pero no tanto Bueno, porque ya voy más... Entrenado, ¿no? Entre comillas Lo quieras o no quieras Eso se nota ¿Qué? ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! No sé qué he hecho, pero bueno. Puedo haberme cargado el puzzle. ¿Aquí me he metido donde lo debo? No creo, ¿no? Ah, porque me puedo volver a tirar por ahí. Es que aquí es donde debería haber subido con la plataforma. Me he colado un poquito. ¿Qué ocurre? No ocurre nada. Está todo controlado. Tranquila, todo en orden. Así se resuelve un puzzle, amigos. Solo faltan otros dos. No hay nada. No hay nada. No hay nada de estas. Bueno, tengo varias. Bueno, me queda una solo. No hay nada de esto. No hay nada de esto. Tiene que llegar a otros sitios. No hay nada de esto. 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 El otro interruptor no sé dónde está. Resolvamos esto de momento. Así no resultará imposible avanzar. La trampa ya no nos frena. Así que podemos avanzar. El otro interruptor no nos frena. 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 Vale, me parece que me he saltado algo, ¿no? Ah, no, vale, por aquí. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. A ver, espérate, vamos a dejar hacer el tonto. Vale, bien. Vale, vale, vale. ¿Servirá? Sí. Vale, vale. Vale. La flecha eléctrica... No vale la pena. No, no hace falta. A ver, esto tiene que apuntar bien. ¡Vamos! ¿No lo has visto? ¡Está correcto! ¡No se lo he visto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me hagas bastante! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Bien! ¡Solo! ¡Bien! 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 ¡Me combino la pablesa! ¡Gracias! ¡Te lo hago mucho, 문! ¡Esto es lo que hubiese necesitado realmente, creo! ¡Vamos a atraparlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos cargado de energía todos los acumuladores! ¡Con eso debería bastar para activar el mecanismo de la zona central! ¡Vamos, Link! ¡Parece que el mecanismo se está poniendo en marcha! ¡A ver, ya había subido a esa sala, lo que el elemento no se ha activado! ¡Claro, me quedo reír! ¡Suscríbete al día de ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Tampoco me quita tanto. ¿Estás bien? ¿Es Michael Bay o qué? En serio, no hagáis spoiler. Las misiones ya me las encontraré. Estamos haciendo todo. Pero la mayoría de cosas están bloqueadas de inicio en el desierto. Con lo cual, no se han podido hacer porque no se puede. Por culpa de la tormenta. Que no adelantéis cosas. Ya llegará. Es que voy con doble armadura de ataque. Es que voy con doble buffo de daño. El máximo son tres. Entonces, claro. Se nota. 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 ¿Y eso por qué? No te preocupes, pronto averiguarás qué hay detrás de todo esto Voy a contarte qué ocurrió en el pasado Me refiero a la guerra del destierro Que sellova el destino de nuestra tripa Estos hechos ocurrieron hace mucho, mucho tiempo Poco después de que se fundase el reino de Hyrule Un buen día apareció una presencia maligna que atacaba indiscriminadamente Y al hacer destruir el reino Se trataba del rey demonio Era el patriarca de la tribu Gerudo Un hombre tan obsesionado con el poder Que acabó convirtiéndose en un monstruo Por suerte, el primer rey de Hyrule, Rauru Decidió plantarle cara junto conmigo Y otros cinco valientes guerreros Rauru nos entregó las piedras secretas Para que pudiésemos enfrentarnos al rey demonio Son valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores Como sabia del trueno Participé en la batalla al lado de los otros guerreros Portando con orgullo mi piedra secreta Sin embargo, el enemigo era muy poderoso Soportó incluso mis ataques fulminantes Su voluntad era férrea El rey Rauru llegó a la amarga conclusión de que no podíamos vencerlo Fue entonces cuando decidió sacrificarse para confinarlo Y poner fin al conflicto Esa fue la guerra del destierro No mucho después La sabia del tiempo Una de los seis sabios Vino a confiarme una misión para las Gerudo Pero entonces son cinco sabios Pero son cuatro héroes El rey demonio regresará Cuando la barrera se quiebre Cuando eso ocurra Link va a necesitar Toda la ayuda posible para derrotarlo Júrame Que le prestarás el poder que posees El poder de las Gerudo Para controlar los rayos En ese momento Supe exactamente lo que me correspondía hacer Nuestro deseo es vencer al rey demonio Al fin y al cabo Nuestra tribu es culpable De su presencia en este mundo Aquí mismo te prometo Que cuando el rey demonio resurja La sabia del trueno también despertará Y junto con el resto del acero Luchará al lado de Link Ya es que Ganondorf Pero bueno Ganondorf y Ganon es Lo mismo da que da lo mismo Ahora ya conoces la historia Sobre el conflicto Y el destino de nuestra tribu Gracias a tu liderazgo La ciudadela Gerudo Está a salvo Pero el rey demonio Pronto regresará Riju Mi descendiente No Ganon es como una representación De Ganondorf Que aceptes la piedra secreta Y que mantengas la promesa Que hice a la sabia del tiempo Cuando llegue el momento Debes ayudar a Link Y luchar con él No es que Ganondorf Sea un tío que se le va a la olla Ganondorf viene viendo ser como La versión humana Y Ganon viene siendo La versión animal Tanto que compaginar Matriarca, guerrera Y ahora Sabia también Ganon se utiliza cuando Normalmente es un cerdo Suena divertido No pienso conseguir Que el rey demonio Se salga con la suya Que es una representación En plan demoníaca En plan cerdo En plan La ira de Ganon No de Ganondorf Y cuando es humanoide Ven a los dos Contempla lo que puedo hacer Ahora Pues soy la sabia del trueno Como la Dale Suelda Dale Link Dame la mano Yo, Riju Sabia del trueno Me comprometo a luchar A tu lado Aquí tienes La prueba de mi promesa Y sin duda A tu lado Ya no Ya no La prueba de miHo Un paso Si Si Reciencia No De hecho De hecho Ganondorf Sin Es una prueba Y La prueba La prueba Es una prueba La prueba Es una prueba De hecho Con ese anillo, dispondrás de mi poder, siempre que lo deseas. Aquí podré saldar mi deuda contigo. Bien, volvemos a la ciudad. El calendario y Zelda nacen en esa época. Que guapo. Hay gente que dice que Zelda no tiene buena música, es la primera vez que lo escucho. Podría ser, pero es la primera vez que lo escucho. Por lo tanto, no puedo ver la música más allá de la misma época. ¿Eso es la segunda vez que la gente no puede hablar de la misma época? ¡Lo he visto! Mmm... ...¡Oh! ¡Oh! ¡¿Que? ¿Que ? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Esperad de agua! Pero técnicamente la Trifuerza solo la puede obtener a quien elige, con lo cual sí que lo es, Alberto. No es que se quede con lo que queda, es que la Trifuerza la elige. Link, te agradezco enormemente que me hayas ayudado a salvar a los Gerudo. Nuestros últimos informes confirman que los Gitos no han vuelto a atacar desde que la tormenta de arena ha mainado. Tardaremos un tiempo en reconstruirlo todo, pero gracias a ti al menos podemos vivir de nuevo en la superficie. El nombre de las Gerudo permíteme expresarte nuestro más profundo agradecimiento. Pero normalmente los japoneses utilizan mucho los cerdos y demás, no sé por qué. La ciudadela está a salvo, pero todavía no hemos averiguado nada sobre esa persona idéntica a la princesa Zelda, lo siento. Adin, en realidad sí que hemos descubierto algo más. Cuando cogí la piedra secreta y vi mi antepasada, habló sobre alguien a quien llamó la Sabia del Tiempo, dicha persona idéntica a Zelda. ¿Podría ser ella realmente? ¿Se hallarán en el pasado lejano, en la misma era en la que vivió mi antepasada? No, también hemos visto a alguien con el mismo aspecto en el presente. Se fumó sin decir palabra, pero no me cabe duda de que era Zelda. Debemos seguir investigando si queremos averiguar qué hay detrás de todo esto. Dink, a pesar de que la tormenta de arena y los guildos ya no suponen una amenaza, no puedo abandonar la ciudadela. Debo quedarme hasta que todo se calme por completo y la vida haya vuelto a la normalidad. Con todo, me encargaré personalmente de que arrastraremos la región en busca de pistas sobre Zelda. Mi poder de Sabia te acompañará vayas donde vayas. Cuenta con toda mi fuerza. Dink, espero que tus viajes se traigan de nuevo a la ciudadela. Siempre serás bienvenido en los Perudo. Vamos a ver que se desbloquea nuevo. Vamos a ver que no, por favor. Vamos a ver que no se sienta, pero no sé si le han detrás de este debido a otro modo. Pero si no, no estáis. Me dijeron que os haya drama con el castellano y se desbloquear la región. Vamos a ver que no hay problema. Vamos a ver que no devuelve a la misma manera. No hay nada más. Esto es para contratar morsas. Han reparado lo del suelo. A robar carteras, que no hay pasta para comer. Esto es el bar. Me interesa que has luchado con la valentía para defender la ciudadela. Serás un pequeño y menudo, pero has superado todas mis expectativas. Gracias a ti he podido reabrir el establecimiento de la superficie. Permíteme que te lo agradezca invitándote a una ronda, cortesía de la casa. Marciando una ronda. Así me gusta. Bien, espera un segundito. Sioc y Sioc. He tenido que hacer muchas pruebas, pero al final he logrado crear una versión especial de mi bebida estrella. Esta versión es perfecta para paladares de todas las edades. Sabiendo que no así a X Chiquitina se venía de la ciudadela, me pareció oportuna satisfacer los deseos de todo el mundo. Esta bebida está llena de vitaminas y minerales. Da un montón de energía, incluso aunque viajes por el desierto. Si te gusta, siempre puedes pasarte por más. Eso sí, la siguiente ronda deberé cobrarte, las como comprenderás. No te preocupes, eran sólo 20 rumbias. Sólo. ¿He enterado que hay un sillón en el calabozo? Vale, sí, ya lo sabemos. Uno no puede probar el cañón, pero no me daba ninguna misión. ¡Yo ya no! Mi belleza, Lola, vamos a hablar con si lo haces. ¡No! ¡¡No, no! ¡Me hay! ¡¿Cómo te has venido, serie?! ¡Tenemos un masaje! Pues me has dicho que tienes la agenda llena. ¡Guapo! ¡Eso que esté aquí la primera después de que a Maynasse le ha dicho esa tormenta de arena! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ð!!! No, basta, tengo que relajarme, que como me supo la tensión... No, basta, tengo que relajarme, que como me supo la tensión... Buena estúpida crack. ¡Hola! Ruta de temporada... No da nada... Misión está marcada ahora... Ah, vale, los otros dos sucesos... Verdad, hay que informar a Yusa... Verdad, que me había olvidado... Dunas de turmalines... Oh... Un lugar donde se encuentran unas estatuas enormes que se miran entre sí. ¿Te suena a que alguien más haya pasado por aquí hablase de un sitio similar en el desierto? Hmm... Una catástrofe ha dejado atrás de sí muchas estatuas y ruinas por el desierto. Con tan poca información no sabría qué decirte. ¿No tienes un mapa o algo por el estilo? Sí, lo había marcado en el mapa, pero se lo llevó el viento. Solo recuerdo que estaba en la zona este del desierto, en las ruinas donde hay unas estatuas enormes que se miran. Hmm... El desierto es tan vasto que saber dónde se encuentre no dice mucho. Yo sé dónde está. ¡Oh, un cliente! Si me disculpas, tengo que seguir trabajando. Puedes alquilar una morsa del desierto cuando quieras, así que avísame cuando sepas a dónde quieres dirigirte. Si me tiro desde las alturas, se ve. Alucina con Rambo. a que me de recetas no me interesa, simplemente me interesan las recetas a ver si me habrá dado alguna demasiado alto para poder leerlo me faltan dos pilares que no llegan a encontrar porque este es una de las fotos que hice y el de la cárcel es otro y nada más el toque de aquí aquí habrá que traer todas las piedras para que se abra algo no sé el qué, pero algo vale, vamos a marcar lo que tengo que encontrar aquí hay uno aquí hay otro 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 perfecto vamos a ir a la torre y me voy a tirar desde la torre aquí hay otro ya hay otro y vosotros, ¿qué adecuais viciando? llevamos ya cinco razas de directo todavía queda directo una horita ahí larga ¿y aquí andáis jugando? seguro estáis jugando algo ahí dándole durísimo ya la verdad es que la enganchada de esto ni medio normal y llevar ocho directos y ver que llevo setenta y ocho o sea, llevo un poquito más de la mitad de los santuarios ¡No! No lo tengo de cara. No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. Me voy a volver a tirar. Ahora no voy a llegar donde quería llegar por culpa del dragón. Un evento del gacha que estoy jugando. Ay, perdón. Mañana hay evento del hongkai. Mañana hay evento del hongkai, amigo. Mira, lo de las estatuas está ahí. Esto lo podré leer ya. Esto me sirve, pero... No, no creo que sea un pilar de los que se leen. No. 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 ¿Qué es esto? Ah, vale. Que sale por primera vez el de este. Vale. ¿Cómo que tengo los dos? Esto es una broma, ¿no? Y ahí ya fui, así que... ¿Tengo los dos? ¿Pero qué locura es esta? ¿Cómo es posible? ¿Pero qué locura es esta? ¿Cómo es posible? ¿Qué locura es esta? ¿Cómo es posible? No. 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 O sea... ¿Qué tal, José? A ver, la misión... es esta. Estas son las estatuas que se están mirando. Estas son los gordos, además, que puta madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No entiendo nada. No, 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 no. No, no, no. Al menos no acabo de verlo, vaya. He dado la vuelta, ¿no? Que estupidez con un puto piano de grande. Pero que tontería, ¿no? ¿Qué tal, Alejandro? ¿El rayo para no gastar bombas contra las rocas? No creo. ¿Pero por qué no se me actualiza la misión? Se debería actualizar, ¿no? Es que estoy ahí. ¿Esta suele arruinar? No entiendo nada. No entiendo nada. Es que ahora hay una estatua. ¿Pero cuál? Es que voy a escalar esto. No entiendo nada. Pero ¿para qué? Creo que es exactamente para aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 ¿Eh? Gracias por ver el video. ¿Eh? 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 Buenas noches, Fran. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Fran. ¿Cómo estamos? Si estos me tragan, también me tragarán el agua del lago Ilia. Hay que ir, dame. ¿Y te paras a pensar? Hay que ir sí o sí. Dame diamantes, por favor, que estoy en la droga. Me he quedado súper pobre, macho. Pero de la hostia, eh. Por amor de Dios. Todavía hay de estompitos. Todavía hay. Todavía hay. Lo llego. Por favor. Claro. Por favor. Quiero acordar mis ta京ers no sabes. Seguro listo. Nada más. Sí. Lo京ità. ¡Suscríbete! 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 En verdad, no me acuerdo los nombres. ¡Jajaja! ¡Pero bromas! Así que, no lo sé. Quiero jugar al de Warhammer 40.000, pero creo que sale ahora en nada, ¿no? Me parece un poco loco toda la cantidad de cosas que salen. Y realmente me gustaría probarlas, pero es imposible. Es imposible jugar a todo. Así que no sé. Ya veremos. ¡Te pillé! ¡Vamos! Ojo, que parece que sí que está aquí. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Oh, sí! ¡Lo hemos encontrado! ¡Oh, sí! ¡Lo hemos encontrado! ¡Oh, y de las cordas! Me gusta. Suena muy mal si sólo estás escuchando el stream, pero sí. Aparte de tu perfil online, no puedes mirar cuántas horas llevas jugando a un juego. Tienes que mirar tu perfil sí o sí. Pero sí que quiero jugar al de Aguajan al 40.000, ¿eh, Moise? Sí que quiero. ¿Cuántos? No lo sé. Pero sí. ¡Daño crítico! ¡Uuuh! ¡Interesante! Venga, uno más y un corazón extra. Aparte de eso, Javier, lo único que puedes hacer es calcular lo que has jugado. A mí me es más fácil porque sólo tengo que ver la cantidad de horas que he streameado y luego sumar un poco fuera de cámaras que siempre juego algo, ¿no? Pero... Es más complicado. Es una pasada, Sniper. Yo estoy encantadísimo. Yo espero que vosotros lo estéis disfrutando a tope. Porque... Para mí es la hostia. Cierto es que... Van perdiendo un poco de fuella, ¿no? Con tantos directos, demasiadas horas, la gente no puede seguir el ritmo. Pero... Pero es que la enganchada es épica. La enganchada es brutal. Y claro, viendo el tamaño... Otra vez suena mal todo. Pero sí, viendo el tamaño... Hay que pensar también que sale el diablo... Y hay que darle cañita. Y Firafatzi 16... Y más cosas, ¿sabes? El Mierna Crónica también quiero probarlo. Voy a hacer un directito por aquí. Habrá algún día de descanso, ¿eh? Del Zelda, habrá algún día. Porque... Es más largo de lo que yo creía. Y algún día de descanso habrá para... Probar otros títulos. Sobre todo algunos títulos que no lo podemos pasar al tictilón. Como el After Us. O After Us, como quieras llamarlo. O el... Planet of Lana. Y por supuesto... Algunas cositas más. ... ... ... Las tres bolas. No lo digo yo, lo hice en intento. Ya Javier, descansa. Yo me entiendo lo que estoy haciendo. No me entiendo lo que estoy haciendo. No me entiendo lo que estoy haciendo. Tengo flores en bomba. Esto vuelve a ser tan fácil como se hace así. No me entiendo. No me entiendo. No me entiendo. Y ahora este es tan fácil como si haces así. Easy peasy. Ya tenemos para un corazón extra. Claro, hay que innovar un poquito. 80 santuarios ya. Llevamos más de la mitad de los santuarios. Guay, 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 guay. No me faltan estos dos de aquí. Lo más fácil es venir desde... Desde la entrada, ¿no? ¿El templo sería? Es que hay puzzles que dices... Te pese más a cuenta romperlo que complicarme la vida. O intentar romperlo. O sea, pero aquí estoy dentro. Eh... Lo más fácil es que hayamos de que ahora nos huy desmarramos. O sea, aquí está. Tampoco. ¡Lip! 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 ¡Me están trolleando! ¡Ahora! ¡Mierda! ¡Ahora! ¡El puño que más me ha costado! ¡Wow! Hubo uno que fue una mega fumada. Con unos rieles... Muy loco todo. Todo muy loco. ¡El Dungeon es una pasada! ¡Es que está todo cargado, tío! ¿Cómo es posible que este juego tenga los Dungeons cargados? Los que hay en el subsuelo... Es que... Es todo demasiado loco. Es todo demasiado absurdo. Y no lo entiendo. Es toda una putísima locura en este juego, que no acabo de entender. Y mira que llevo horas y horas y horas jugadas. No entiendo una mierda. Mira que había que venir sí o sí. Planeando. ¿Cómo es posible que me teleporte a una mazmorra, salga atravesando el techo instantáneamente y me vaya a la mierda? ¿Habrá un colo que arriba de la pirámide? A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí. Ah, se supone que este era difícil de llegar y automáticamente me dan la recompensa. A ver, difícil llegar no ha sido. Porque he saltado desde la pirámide y no me ha hecho falta hacer nada. Pero bueno, ok. Saltuario sencillo, esto es mola también, tío. Esto es tan guay. Yo no... a mí no me parece mal. Al mínimo vamos a ver una escena de estas de historia, de recuerdos. Puede que... dos, pero no sé si dará tiempo porque no queda tanto. No queda tanto. Lo que me apela ver tan pocos likes, esto no puede ser. Hay poquitos, muy poquitos. ¿Ves? En verdad hay que hacer bastante puzzle, ¿eh? Para poder pasar por aquí. Qué guay. Pero bueno, lo he hecho a lo fácil. ¿Cómo se nota la velocidad en la arena? Encima tengo otros también iguales para... para la nieve. A buenas horas, ¿no? Pero todavía tengo cosas por explorar de la nieve. No muchas. Yo creo que lo tengo que tener en bastante parte, pero todavía tengo cosas por explorar. No, no llevo 86. Yo no llevo 86. Eh... Llevo 81 ahora, creo. O 82. Te lo digo. 81. Bokobin plateado. Hostias. Esto va a ser duro, ¿eh? Espérate, que no lo ha pillado. No tengo nada para el calor. No tengo nada, tío. Putada. Mierda, me han visto. Me asesinan. Master. ¡Hasta! ¡La Maya! ¡Gol! ¡Oh! Es que me ha dado de refilón. Me ha dado por la espalda. Ya ves, voy bien equipado de defensa. Y el plateado pega unas hostias. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! Ese Vinny. Compréjate... ¡Fuego a la deriva! ¿Cómo? ¡Ah! ¿Era esto? ¡Lol! 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 Es muy raro, ¿no? ¿Y esto por qué está así? No entiendo nada. ¿Dentro no hay nada? ¿Están arriba? No entiendo nada. A lo mejor está abajo y no lo he visto. ¿Será eso? No entiendo nada. No entiendo nada. Vamos a superar la barrera de la primera fila de corazones esta noche. Yo creo que sí. Ahora tenemos que ir al último santuario que está en el desierto y luego al recuerdo. ¿Has hecho los templos? No entiendo nada. ¡No! 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 No lo sé aún. Pues tendré que mirar cuál es el orden de los siguientes recuerdos. Pero es probable que sea el siguiente. O a lo mejor el de los Goron. No lo sé. Y por último el de los Zora. Ya veré. Ya veré. Ahí me salen más a cuenta en verdad en verdad tirarme desde la torre. Y ahora mismo ir al santuario de aquí ya está. Esa lejos, eh. Me cago en la hostia. Estás terminando en Laika Dragonis y... ¡Juegazo! Eso sí, en platino es una locura inmensísima. Yo imagino que el próximo santuario será o el sábado, porque habrá doble directo, o ya el domingo. ¡Juegazo! ¿Y esto? Un hiliano por aquí. Te encuentras en el almacén donde guardamos el hielo natural que procede del deshielo de la cortillera de Gerudo. Si vienes haciendo turismo, me temo que te vas a llevar un chasco. Verán, las temperaturas han subido mucho en esta zona, así que todo el hielo se ha derretido. Sin nada que almacenar, me veo cambiándole el nombre al sitio. En el bar de la ciudadera usan hielo para elaborar su bebida estrella, popular entre Gerudo y turistas a partes iguales. Como la cosa sigue así, me temo que algún día no podrán seguir elaborando la bebida. Tengo que encontrar la manera de hacer hielo antes de que se acuerde. Un momento, eso es hielo. No sabía que los hielianos erais capaces de hacer algo así. Aunque llevo tanto tiempo pisando solo el almacén y la cortillera que es normal que no me entere de las novedades. Dime, ¿te importaría que me lo quedase? Merece un favor si ajustaras el ancho y la placa para que quepa ese hueco de ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha ocurrido? Un momento, ¿y ese hielo? El tamaño es perfecto. Seguro que puedo llegar con él a la ciudadera sin que se derrida por el camino. Saco, aquí tienes la recompensa. Aprovecha para tomarte algo en el bar. Si te pasases en el futuro para prepararme más dinero, te estaría muy agradecida. Ahora no tengo nada más que darte como recompensa si decides ayudarme, pero iré pensando en algo. Mientras tanto, aprovecha para relajarte. Por ejemplo, puedes darte un masaje en la ciudadera Gerudo. Ay no, como eres un sio, supongo que tendrás que conformarte con pasar el rato en el bazar Sequet. Qué pena. Me falta una misión todavía de los Gerudo, que es relacionado con la tía que hace joyería. La haremos mañana. ¿Cómo lo has derretido? Con la antorcha que llevo en la espalda. Bueno, con la varita de fuego, vaya. Así lo he ajustado. Hay un mago. Cha, 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 cha. Todo el día, ese día, perdón. Te has ido. Ahí tengo que entrar el caju. Vamos a irme a la guardia de los Gerudo, porque quede la mascarilla que hace mucho tiempo. A ver si solo con la máscara sirven. Yo creo que le falta el traje. entero, pero bueno, yo quede, por probar que no quede si no vas a por el orn y el primero es muy difícil llegar a algunos sitios sin el empujón de aire es muy, muy, muy difícil una puta locura un puente sobre la arena un puente sobre la arena un puente sobre la arena y un puente sobre la arena y 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 Madre mía. Madre mía. ¿Qué aspecto me parece mejor este al Breath of the Wild en todos? En el cien por cien. Protundamente, todos. La verdad es que el Breath of the Wild es una beta. Una demo al lado de esto. No tiene ni sentido. La verdad es que el Breath of the Wild no tiene ni lógica. La verdad es que el Breath of the Wild no tiene nada. No he encontrado el cofre aquí. Creo que ya lo veo. Está ahí. Si no cojo el cofre no me queda a gusto. Está ahí. No. 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 Acostado, pero salimos. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Ah! 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 En verdad, hay a dos. Sí, sí, colgando una cuerda, sí, sí. Para diez flechas de madera de mierda, ¿no? Pero... estamos consiguiendo todos los cofres de... ...de todas las pruebas, así que... Que no salga. O sea, de momento el cien por cien de todos los cofres... ...porque cuando terminas la prueba te sale con un símbolo de un cofre... ...si los has conseguido todos. ...lo estamos haciendo... ...de momento. Ya, llevamos casi seis horitas y quiero hacer el recuerdo al menos para cerrar. ¡Ah! 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 El subsuelo. Un poquito sí. Y voy a decir, no hemos pisado en ningún momento el subsuelo, pero sí, un poquito sí. Muy poco, pero un poquito sí. Mañana pisaremos un poquito más el subsuelo. Aparte de más cositas también. A ver, vamos a tirarnos. Esta zona del desierto está entera hecha en tema de santuarios. Misión secundaria nos falta al menos una, que esa la haremos mañana. Pero el tema de santuarios está hecha. El tema de cuevas falta alguna más, pero bueno, no pasa nada. Cuando tienes un santuario entero te sale un cofrecito al lado, ¿eh? Santuario de Kudanizar y sale un cofre. ¡Sale un cofre! 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 Cuanto más la miro más me fascina. Esa forma parece tener algún tipo de significado. ¿Eh? Perdona, estaba muy concentrado en mi pintura y no me he percatado de tu presencia. ¿También eres un viajero? Como ves, soy un pintor ambulante. Viajo por todos los rincones del mundo en busca de paisajes arrebatadores. Lo que más hondo me han calado sobre los últimos tiempos son esas islas flotantes que aparecen en el cielo. Es más, ahora mismo estaba pintando aquella isla pequeña. Es una pena que con el cielo nublado no se pueda ver nada. Desde que se produjo la catástrofe se han visto muchas islas que flotan en el cielo. Pero me ha llamado la atención aquella de ahí debido a su peculiar forma. Siento como si se tratase de decirme algo aunque no entiendo muy bien por qué. Me pregunto por qué están esas islas flotantes en el cielo. Nunca está de más pararse a pensar en estos temas de vez en cuando. Es igual que cuando tienes una cueva completa te sale el símbolo del visto. Así sabes si te has dejado un coleccionable dentro. Por ejemplo aquí tiene que haber uno. Pero bueno que esos... Hay algunos pibos fuera de cámara es como los koloks. Siempre para canjearlos por trajes. Simplemente dar vueltas. Si los encuentro en directo los encuentro. Y si no, pues no los encuentro. Luego canjearlos si que los canjeo en directo. Pero no voy a hacer un contenido de... Doy vueltas en una cueva hasta que lo encuentro. No aporta nada. Es una tontería. Son outfits raros y ya está. Los enseño, llevamos la habilidad. Y poco más. Si, los koloks y las cuevas o usa kia o es imposible. Es imposible. Literalmente imposible. Aunque tengas la máscara de koloks. Y con cuevas no tienes nada que te indique las cuevas. Es tan ridículo que no... A la práctica no se puede. Vale, ese es el recuerdo. Ahora hay que encontrar donde se origina el recuerdo. Por que encima aquí lo han hecho grande los cabrones. ¿Sol me enfadó? Salad, ¿no? ¿Qué? ¿Se mató? Oh, he encontrado. Venga, Cinemática, amigos. Está por orden, conforme la última que habíamos visto. Y la de mañana también será por orden. Soy consciente de lo mucho que he tardado en aceptar vuestras numerosas invitaciones. En nombre del pueblo Gerudo, os ruego que aceptéis mis más sinceras disculpas. Después de fallar el ataque. Nos postramos ante vuestras majestades con el humilde deseo de que nuestra tribu disfrute de la protección de la corona. Tu petición te honra, Ganondorf. Aceptamos gustosos vuestro voto de lealtad hacia el reino de Hyrule. Se dice que entre las Gerudo solamente nace un hombre cada cien años. Que alguien que ha nacido con el derecho a reinar se someta voluntariamente a la corona de Hyrule. Nos tranquiliza enormemente. Para mí es un auténtico honor. Cuando los Zonan descendieron de los cielos en el pasado lejano, debieron causar la impresión de ser dioses. Y pensar que ahora uno de sus descendientes se ha convertido en rey y se ha unido en matrimonio con una mujer indiana. Su majestad ha superado a su propio pueblo y ahora gobierna todo el mundo. Bravo. ¿Quién podía imaginar que algún día los Zonan se encontrarían al borde de la extinción y que tan solo perduraríais vos y vuestra hermana? Qué situación tan desafortunada. Cómo mola este Ganon, ¿no? Incluso aunque un día llegase mi hora, la paz no desaparecerá. Nuestro reino es próspero y perdurará. Me apreciamos el gesto que has hecho hoy. Esperamos mucho de ti, Ganondorf. Puedes retirarte. Con permiso. Hostia, qué ganas de ver la escena de mañana, ¿eh? Mañana a lo mejor veamos varios recuerdos, ¿eh? Mañana es probable que veamos varios recuerdos. Está muy interesante la drama, ¿eh? Majestad, percibo que en su corazón se esconde una oscura ambición. Además, su nombre me hace recelar. Soy muy consciente de su naturaleza perversa, pero precisamente por eso quiero tenerlo cerca para poder vigilarlo. No hay de qué preocuparse. Como digáis. Ya ves, Ethan, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Tal cual, además. Tal cual. Pues nada más, amigos, amigas. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? 83 santuarios de 152. No vamos nada mal. Dos mazmorras principales hechas. Bastantes recuerdos, ¿vale? Porque te llevamos los recuerdos del 1 al 7, básicamente. O sea, la espada maestra resulta que era la primera de todas. Y llevamos todos en orden del 1 al 7. Bueno, y luego está el deseo de Zelda, que también era de la espada maestra. Pero bueno, está guapísimo. Está guapísimo. Yo cada vez me gusta más. Espero que sigáis disfrutándolo. Mañana continuamos. Digo, mañana la idea seguramente es esta zona de arriba tenemos que hacerla entera. Que también estaría bien hacer la parte del subsuelo. Y seguramente nos vayamos a la zona de la derecha. Aunque no sé si en vez de ir a la zona de la derecha, ir a la zona de los Goron. Vale, miraré aquí cuál es el orden en la sala esta. ¿Dónde está? Aquí. ¿Cuál era el orden de las fotografías? De los recuerdos. Porque me gustaría ver algún recuerdo más mañana. Así que nada más. Nos vemos mañana. Ya sabéis, una manita arriba. Si os ha gustado, compartid el vídeo por vuestras redes. Suscribid si no lo sabéis que hacemos directo todos los días. Y lo más importante, un poquito de feedback abajo en la cajita de comentarios. ¿Qué va habiendo menos últimamente? También es más difícil de seguir, ¿no? Pero decidme, ¿qué os va pareciendo? ¿Qué os parece o gusta? ¿Nos gusta? Consejos, cualquier cosita que queráis comentarme. Siempre los leo, siempre los contesto. Y de esta forma, ayudáis muchísimo a que sigamos creciendo poquito a poquito. Y nada más. Mañana más. Y mejor. Dale, Zelda, dale. Pásame la trifuerza. Dale.